Mago supremo capítulo 1301. El espesor de la sangre, parte 1, esa noche, los gobernantes de las tres cortes de los no muertos, los trillizos de Baba Yaga e incluso los primogénitos que actualmente vivían en Garland se habían reunido para discutir los asuntos en cuestión. Esto es tu culpa. Dawn arrojó el prístino y el mor blanco de su armadura de Orichalk.1 sobre la enorme mesa redonda mientras miraba a su hermana Knight. Gracias a nuestros hermanos de Giera, tuvimos excelentes posibilidades de ganar esta guerra o al menos de cambiar permanentemente el equilibrio de poder a nuestro favor. Ahora que el Consejo se involucró, la primera oportunidad real que tuvo nuestra raza de convertirse en una parte integral la sociedad se ha ido por la cuneta. Brick Day parecía una mujer de edad incalculable, aproximadamente 1,78 metros, 5-10, de altura con ojos dorados sin pupilas. Su piel era más blanca que la de un albino, mientras que su cabello hasta la cintura era negro como boca de lobo. El cuerpo de Dawn estaba cubierto por una armadura completa con más facetas que una gema preciosa. Cada uno de ellos absorbió en lugar de reflejar la luz de su entorno, aumentando los poderes de Dawn y envolviéndola en la oscuridad. Sin embargo, la armadura era brillante y actuaba como un conducto para el resplandor que provenía del cuerpo real de Dawn, con la piedra preciosa descansando entre su pecho. El contraste entre la luz y la oscuridad, entre el blanco y el negro, la hacía parecer como si un verdadero amanecer estuviera teniendo lugar en la sala de guerra. Como si alguna vez te importara más nuestra raza que a mí. Nike reflejó sus movimientos, enviando un casco abollado de tono negro chocando contra el de Dawn. Lo único que te importó fue tu preciosa misión, al igual que a mí solo me preocupa divertirme un poco. Después de tener tu trasero aprisionado dentro de una flanja durante siglos debido a tu estupidez, eres el último que puede ser condescendiente conmigo. Nike parecía una joven de veintitantos años, de aproximadamente 1,70 metros, 5-7, de altura, con una piel de ébano que parecía devorar toda luz y unos labios canosos que ni siquiera su ira lograba hacer menos seductores. Tenía el pelo plateado hasta la cintura y ojos redondos sin pupilas que brillaban como lunas. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura negra ceñida que dejaba solo su cabeza expuesta, pero no era menos encantadora que se llevara un vestido de cóctel. Basta de esto. El sol rojo, también conocido como el jinete del anochecer y el rey silencioso de la corte del anochecer, también arrojó su yelmo d'abros rojo sangre, golpeando a las de sus dos hermanas desde los costados y haciéndolas detenerse justo en el medio de la mesa. Con un sonido metálico. Aunque la madre roja despreciaba a los liches, Dusk había elegido a uno de ellos como su anfitrión debido a su inmunidad a todas las debilidades que solían tener los hijos de Baba Yaga. No temían la luz del sol ni la magia de la oscuridad y podían usar los seis elementos libremente. En señal de respeto hacia los primogénitos, Dusk cambió el cuerpo esquelético a su forma real por primera vez en siglos. Parecía un hombre guapo de unos veintitantos años, de aproximadamente 1,9 metros, 6'3", de altura, con cabello rubio, piel de color rojo brillante y ojos anaranjados que parecían parpadear como llamas cada vez que movía la mirada. Ya hay suficientes peleas afuera, no hay razón para desperdiciar nuestras fuerzas peleando entre nosotros. Los he reunido aquí para encontrar juntos un camino hacia la victoria, no para señalar con el dedo. Además, Nike tiene razón, Dawn. Ninguno de ustedes ha ayudado a que su respectiva corte crezca, solo causaron problemas a todos los miembros de nuestra especie. Primero, se expusieron mientras luchaban contra Beren, haciendo que los tres grandes países se dieran cuenta de que todavía estamos vivos. Entonces, Nike enfureció al consejo, añadiendolos a los muchos enemigos que ya tenemos. Ambos tienen la culpa de sacrificar a preciosos ancianos de nuestra comunidad por su propia agenda. La razón por la que lo hicieron no importa, solo el resultado importa. Debrick Day apretó los dientes y guardó silencio. Sus muchos fracasos a la hora de mantener el desierto de sangre bajo control no se debieron únicamente al puño de hierro de Salahark y sus plumas endurecidas por la batalla. Después de que Lee derrotó a Kala, también hizo correr la voz sobre los experimentos de Dawn con los miembros de su propia raza y su plan para sacrificar una parte de la corte Dawn para elevar el estatus de su anfitrión. Ahora ni siquiera su corte confiaba en ella y la falta de disciplina entre sus filas había provocado innumerables fracasos. Los no muertos se preocuparon más por convertirse en sus últimos sujetos de prueba que por los enemigos que tenían delante y no dudaron en huir. Incluso Nike se desempeñó mejor que ella en el Reino Grifo a pesar de la intromisión de la organización. Ahora, si terminaron de discutir, estoy listo para dar mi infieme. El Sol Rojo dijo en el momento en que se restableció el silencio. La situación en el Imperio Gorgona es estable gracias a la falta de despertados al servicio de la Emperatriz y a la política de no interferir de Lee Ga'an. Por desgracia, no se puede decir lo mismo de su hija, Shenarosh. Ella considera a la Emperatriz Mágica como una hermana y la está ayudando a erradicar nuestras cortes. La Emperatriz, a su vez, hace la vista gorda ante los negocios de la organización mientras ya que no se dedican a la trata de esclavos y a las artes prohibidas. N-5. Aunque todavía son considerados criminales, los miembros humanos de la organización mantienen el inframundo en paz y permiten que la Emperatriz se concentre en nosotros. Creo firmemente que si no nos deshacemos del Maestro primero, no tendremos forma de ganar. ¿Qué pasa con tus preciosos liches? La noche negra intervino. Acabas de hacer alarde de tu éxito al liderar la corte del anochecer, ¿por qué los miembros más poderosos de tu familia no nos ayudan? Los liches sólo se preocupan por la investigación mágica y el despertar. Sólo se unieron a mi corte por su cláusula de ayuda mutua y para construir sin esfuerzo una red de personas con ideas similares que pudieran ayudarlos con su agenda. Respondió Dusk. ¿Ayuda mutua? Toda su corte está involucrada en una guerra, ¿cómo pueden mantenerse al margen sin contradecir dicha cláusula? Down golpeó la mesa con el puño mientras Knight apoyaba su posición. Una vez más, el Sol Rojo admiró los pequeños milagros que la especie liches realizaba sin esfuerzo, como hacer que sus hermanas se pusieran de acuerdo en algo. La ayuda mutua sólo pretende proteger el laboratorio y la investigación de cada uno de los invasores. Una guerra, en cambio, los obligaría a interrumpir sus estudios y posiblemente los llevaría a la muerte, como le sucedió a Beza. Ella fue el primer lich anciano en morir en siglos. Para ayudarte a comprender su forma de pensar, permíteme leerte una de las respuestas a mi llamado a las armas. Esta es de un lich llamado Zolgrish. Luego, Dusk procedió a leer en voz alta el siguiente texto. Querido Dusk, me importa un bledo tu conflicto, así que la próxima vez que me molestes, simplemente mataré al mensajero y fingiré no haberlo visto nunca hasta que me olvide de él y convierta mi mentira en verdad. En este momento, gracias a mi relación comercial con Skourge, obtengo toda la plata que necesito y tal vez una oportunidad de despertarme simplemente ocupándome de mis propios asuntos. Si me quieres de tu lado, tienes que ofrecerme más cosas para hacer. Incluso menos. Dudo que seas tan estúpido como para aceptar esos términos, pero la esperanza muere al final. Capítulo 1302 El espesor de la sangre, parte 2 Diles a tus hermanas Doveinis que se mantengan alejadas de mi laboratorio. Tengo a Salark en el marcado rápido y un favor para llamar. Luego, Zolgrish se olvidó del propósito de la carta y escribió una larga perorata acerca de que Ratpag lo molestaba por ser olvidadizo. Dusk se saltó esa parte porque era irrelevante y estaba llena de palabras vulgares. ¿Todas las respuestas son como esa? La noche quedó estupefacta. No, lo elegí porque es uno de los más educados. En pocas palabras, cualquier intento de reclutar incluso a un lich terminaría en una deserción masiva al lado enemigo y les daría un objetivo común. Nuestra extinción. Respondió Dusk. Me siento profundamente honrado por su invitación, maestro Dusk, pero comparto la opinión de Zolgrish. Vladion Zeglov, el primogénito vampiro, dijo a pesar del regusto amargo que esas palabras dejaron en su lengua. Los humanos llamaban a los vampiros los nobles no muertos y pensaban que los liches eran la realeza no muerta. Odiaba ver que los tribunales compartieran esa opinión y odiaba aún más tener que estar de acuerdo con un inmundo lich. Vine aquí desde Giera buscando paz y un nuevo hogar, no para más luchas inútiles. Además de eso, como despertado, no tengo nada que ganar y mucho que perder al convertir al consejo en un enemigo. Nos dieron comida y refugio a mí y a mis hijos, mientras que lo único que ustedes tienen para ofrecerme es un campo de batalla. Si me uno a su causa, temo que, con la excusa de la guerra, tarde o temprano alguien intentará extorsionar el secreto. Del despertar de mis hijos más jóvenes una vez que estén lejos de la protección del consejo. ¿Me estás diciendo que el primer vampiro de Mogar, el hombre que la propia Baba Yaga convirtió en un no muerto, es incapaz de proteger a los suyos? La voz de Nair rezumaba desprecio por lo que ella percibía como una traición. Si los otros jinetes eran sus hermanos, entonces los primogénitos eran sus primos y sobrinas pequeños. Ella los consideraba parte de su familia ya que, a diferencia de sus descendientes, los primogénitos portaban una chispa de la fuerza vital de Baba Yaga. Es fácil para ti decirlo. Vladión se puso de pie y muchos primogénitos siguieron su ejemplo. No te preocupas por nada más que por ti mismo y tratas incluso a tu anfitrión como una herramienta desechable. Puedes llamar elegidos a aquellos que reciben tus prismas, pero yo los llamo esclavos. Aunque nunca agradeceré lo suficiente a la Madre Roja por darme una segunda oportunidad en la vida, cuestiono su elección de dar a luz a tres seres que no pueden tener descendencia, que no se preocupan por nada más que ellos mismos y que no puedo vivir sin robarle el cuerpo a otra persona. Tus palabras son tan crueles como injustas. Dijo Dusk. Podemos y tendremos una descendencia una vez que encontremos el anfitrión perfecto. En ese momento, cualquier otra cosa sería una pérdida de tiempo y esfuerzo. Es la misma razón por la que mis hermanas aún tienen que forjar su equipo de abros. Lo que nos falta son los medios para establecer nuestro propio linaje, no la voluntad. ¿En serio? Podría creerlo si viniera del amanecer o de la noche, pero ¿y tú? ¿Has forjado tu equipo y habitas ese cuerpo durante siglos? ¿Qué te detuvo durante tanto tiempo? El manto de Bladion envolvió a su maestro mientras se preparaba para partir. Aún tengo que cumplir mi propósito y encontrar una manera de permitir que todas las especies de no muertos utilicen el elemento luz. Respondió el Sol Rojo. Déjame adivinar, una vez que cumplas tu propósito, lo pospondrás nuevamente para ayudar a tus hermanos con los suyos. Hablas mucho, pero lo único que escucho son excusas para no vivir la vida que te dieron. Adiós. No nos veremos. De nuevo. Bladion se fusionó con las sombras y reapareció en un callejón oscuro. El Sol todavía estaba alto, pero dejó de molestarlo en el momento en que su núcleo de sangre completamente roja se convirtió en un núcleo de maná, restaurando su mortalidad. Su destreza física había desaparecido y su núcleo de maná era rojo sangre, pero ahora podía apreciar el aroma de las hermosas mujeres del desierto como un hombre en lugar de un depredador y había muchas cosas diferentes que podían saciar su hambre. Bladion tenía exactamente el mismo aspecto que cuando aún estaba vivo. Un hombre apuesto de poco más de 30 años, de aproximadamente 1,87 metros, 6'2", de altura, con cabello negro corto y ojos azul helado que estaban llenos de la cálida pasión de la juventud. Tenía el porte de un general pero la constitución de un soldado. Una mirada fue suficiente para comprender que se había ganado sus galones en la batalla, no empujando papeles y lamiendo botas. Sus encantos le facilitarían encontrar una dama dispuesta a pasar por alto su piel aceitunada clara, demasiado pálida para los estándares de la gente del desierto, y hacerle compañía, así como su oro le permitiría probar las delicias locales. El contenido de su corazón. Sin embargo, permaneció allí, esperando que sus hermanos discutieran su próximo curso de acción. «¿Estás seguro de que esta es la elección correcta?» Dusk le preguntó a Hiltín de Mere, la primogénita Bansé. «El tiempo dirá si es lo correcto, lo único que sé es que es la mejor opción para mi gente». La dama elfa tenía cabello dorado, ojos plateados y un corazón aún marcado por el hombre que se lo había arrancado del pecho en busca de la inmortalidad después de jurarle su amor eterno. «Somos tu gente». Dijo Dawn. «Tus acciones no coinciden con tus palabras. En el pasado, nunca dudaste en sacrificar a mis hijos en nombre de tu investigación y no me diste ninguna razón para pensar que esta vez será diferente». Hiltín desapareció, y en un abrir y cerrar de ojos, sólo quedaron los jinetes y sus perros falderos de las cortes de los no muertos. «Eso salió bien». Dusk suspiró. «Nunca pensé que llegaría el día en que consideraría siquiera que mi anfitrión tenía razón». Knight gimió bajo el peso de sus responsabilidades que ahora no tenía esperanzas de delegar en nadie más. «¿Qué quieres decir?» Preguntó Dawn, abierta a cualquier sugerencia que pudiera cambiar el rumbo de la batalla. «Dice que deberíamos hacernos crecer la columna vertebral y pedirle a mamá que nos dé nuestros córceles. Los jinetes están hechos para montar». Dijo Knight, haciendo que un silencio incómodo invadiera la habitación. «Pueblo de Lutía, guarida de Faluel. M5, 5 y 5. 5 a. 5, i, n». «¿Qué quieres decir con que se fueron de vacaciones?» Leegain quedó estupefacto. Lid llevó a los niños a algún lugar para enseñarles magia y sus padres fueron a disfrutar de las primeras verdaderas vacaciones de sus vidas. «Tan simple como eso». Faluel se encogió de hombros. «Sé que se fue, es exactamente la razón por la que estoy aquí. De lo contrario, ¿quién sabe qué precio impío me pediría por un poco de sangre, especialmente después del incidente de Colga? ¿Te refieres a cuando enviaste a Lita Jera para obligarlo a tener una tribulación mundial, poniendo en peligro tanto su vida como la de Solus?» Faluel dijo con una mueca de desprecio. «Esa es una forma cínica de decirlo. Me gusta pensar que es como darle un suave empujón a un joven prometedor y observar cómo las tribulaciones afectan a su otra mitad». Lehegain dijo con una expresión de indignación en su rostro. Capítulo 1303. «Linajes y poderes, parte 1. ¿Qué quieres decir con que las tribulaciones de Lid también afectan a Solus?» Preguntó Faluel. «Sigue siendo una teoría sin fundamento, así que no quiero hacerte ilusiones. Además, para compartirla contigo, me vería obligado a violar su privacidad y revelar algunos de los secretos que Lid guarda para sí mismo». Dijo Lehegain. «Entonces no quiero saberlo». La curiosidad de Faluel era fuerte, pero no lo suficiente como para traicionar la confianza de sus discípulos. «¿Vas a volver directamente a casa o te quedarás a tomar el té?» «Ninguno de los dos. Iremos al resort Flying Grifón y tomaremos mis muestras de sangre. Juro que si recibo otro maldito cigarro o una cinta azul, libraré una guerra tan sangrienta que los no muertos se verán obligados a migrar nuevamente. «Lo siento, pero no puedo dejar a Lutia». Faluel negó con la cabeza. «Le prometí a Lid proteger la aldea y no lo volveré a defraudar. Tonterías. Nadie de su familia está aquí en este momento, así que no hay nadie a quien proteger. Por el contrario, si me sigues hasta el grifo volador, podrás vigilar a Elina, Raaz y Rena mientras también disfrutando de unas agradables vacaciones. Invito yo». Lehegain necesitaba que Faluel lo presentara, o nunca podría acercarse a los padres de Lid sin que el cuerpo de la reina le rompiera el trasero escamoso en la cárcel, y mucho menos les pidiera una muestra de su sangre. «Fácilmente podría defenderse de los detalles de seguridad y tomar lo que quisiera por la fuerza, pero eso significaría enojar a Lid nuevamente y posiblemente provocar a Tiris aún más. Ya estaba enojada con Lehegain y atacar a su gente en su propio territorio habría hecho que la transgresión de Fenagar pareciera una broma entre amigos. Lo siento, pero no. Celia todavía está aquí con mi ahijada Fenrir y no arriesgaré sus vidas ni la seguridad de Lutia por ti. «Todo lo que tienen los padres de Lid está aquí. Si la aldea se reduce a un cráter, todos mis discípulos y sus familias sufrirán. Muy bien, te proporcionaré un excelente sustituto para aliviar tus preocupaciones». Lehegain suspiró mientras activaba su enlace mental. «Nunca te tomé por una mamá gallina. Ustedes, Idras, han tomado demasiado de mi lado de la familia. Lo tomaré como un cumplido». Faluel dijo con un gesto de agradecimiento con la cabeza. «¿Qué estás haciendo en el territorio de Tiris, viejo lagarto? Espero que ustedes dos no se diviertan sin mí». Salahark apartó la mirada de la montaña de Papeleo frente a ella y se volvió hacia el reino, donde el enlace señalaba a Lehegain. Todavía amanecía en el desierto y normalmente pasaba el tiempo hasta el mediodía ocupándose de sus deberes de Señor Supremo, «Pero Salahark con mucho gusto los pospondría para una fiesta de guardianes. No nos atreveríamos. Solo estoy trabajando para deshacerme a esos rumores de que Lehegain es un dragón. Necesito que alguien vigile a Lutia mientras mi nieta está fuera o ella no dejará su guarida. Sin su ayuda. No tengo ninguna posibilidad de éxito». Respondió. «Tienes cientos de hijos poderosos y la mayoría de ellos te aman. ¿Por qué necesitas al mío? Porque estoy tratando de aclarar los rumores, no de confirmarlos. Si algunos dragones comienzan a mantener a salvo a la familia de Lut, ni siquiera Blood Resonance convencerá al consejo de que no estamos relacionados». Dijo Lehegain. «Es cierto, ¿pero qué gano yo con esto?» Dijo, esperando recibir algo jugoso a cambio. «No lo sé, tal vez podría darte la información sobre ese templo perdido sobre el que me preguntaste en lugar de que se pierda casualmente en el correo. O tal vez, si no me ayudas, la próxima vez que me lo pidas y creo un hechizo para ti, podría poner tu solicitud al final de mi lista de tareas pendientes por error». Lehegain grunó. «Incluso para un guardián, un día tendría solo 24 horas». Salahark pasaba las mañanas cuidando a su gente, las tardes investigando técnicas de forgemastering y practicando artes marciales, y las noches saliendo con sus amigos, sus descendientes o sus amantes. Ver prosperar su imperio, brindar a personas talentosas el conocimiento y el equipo que necesitaban y sin perder nunca el contacto con sus seres queridos, fueron cosas invaluables para Salahark. Para todo lo demás, estaba Lehegain. El padre de todos los dragones solo necesitaba que le indicaran una interesante línea de investigación para desaparecer durante días en su laboratorio hasta obtener la respuesta. Se había convertido en el señor de la sabiduría gracias a su naturaleza encerrada, al igual que Salahark era el señor de la guerra debido a la cantidad de tiempo que había pasado en peleas reales. Los guardianes tenían una relación simbiótica que les permitía encargarse de todo en el tiempo que tenían. Lehegain era el tipo a quien acudir cuando necesitabas conocimientos, al igual que Salahark estaba a cargo de patear traseros importantes. «Bien, enviaré a uno de los miembros de mi nido, pero si esto inicia nuevos rumores que afirman que soy la madre, entonces tendrás que explicarle a Tilis por qué arrebaté a Liz para mi desierto». Salahark dijo con una sonrisa oportunista en su rostro que envió escalofríos por la columna de Lehegain. Sin embargo, ella ya sabía que no tenía ningún parentesco con Sanguineo con Litt. Ninguno de sus hijos había renunciado jamás a su naturaleza Fénix y sus padres eran humanos normales. Unos minutos después de que terminara la llamada, alguien llamó a la puerta de Falwell. Perdón por llegar tarde, pero moverme sin Warp hace que todo sea lento. El hombre frente a Falwell parecía tener poco más de treinta años, medía aproximadamente 1,9 metros, 6'3", de altura, tenía cabello negro y barba corta. Tenía ojos verde esmeralda y la piel bronce clara típica del desierto de sangre. Llevaba una amplia túnica blanca, un manto rojo y un pequeño turbante blanco con un rubí en forma de Fénix en el medio. Además de eso, desde su llegada, el sol parecía haberse vuelto más caliente mientras que las sombras del bosque parecían haberse vuelto más frías. «¿Quién se supone que eres?» Ella preguntó. «Parece que he dejado mis modales en casa rápidamente. Mi nombre es Crevan Gersal, a su servicio». Él le hizo una profunda reverencia, poniendo su condición de señor de la región y anfitriona por encima de la antigüedad. «Lo siento, abuelo. No puedo irme así. Es bueno, pero no lo suficientemente bueno». Falwell negó con la cabeza. «N5». «Le ruego me disculpe». Crevan se sintió insultado por esas palabras. «Soy un miembro de pleno derecho del nido. Significa que tengo un núcleo violeta brillante, más de mil años de experiencia en batalla y equipo forjado por mi madre. ¿Cómo puedo no ser lo suficientemente bueno? ¿Puedes llevarte un jinete por tu cuenta? Por supuesto que puedo. Yo, mientras proteges una aldea entera, su gente y las familias de mis aprendices. Si Naid regresa con otro ejército, ¿cómo los detendrás a todos al mismo tiempo?» Falwell lo interrumpió. Capítulo 1304. «Linajes y poderes, parte 2. Puede que sea más débil y esté menos equipado que tú, pero en mi guarida, solo necesito un chasquido de mis dedos para convocar a todo el consejo. ¿Puedes hacer lo mismo?» Crevan abrió y cerró la boca, sin poder replicar. Era muy bueno en su trabajo, pero estar en tres lugares al mismo tiempo no era parte de sus habilidades. Además de eso, nunca se había unido al consejo, considerándolos nada más que un grupo de débiles. Sin embargo, el orgullo de Crevan residía en no haberle fallado nunca a su madre, ni en arardear de su fuerza como un matón de taberna. «No, no puedo». Cerró los ojos por un segundo, dejando que su brillante aura violeta se filtrara fuera de su cuerpo. Su sombra ganó una tercera dimensión que rápidamente se convirtió en una mujer vestida de manera similar que tenía un parecido sorprendente con Crevan. El fenómeno volvió a ocurrir, pero esta vez salió otro hombre. Con la llegada de cada nuevo huésped, Falwell sentía que el molesto frío del otoño se convertía en la agradable calidez de la primavera, como si su sola presencia hiciera del bosque de Traunum un lugar más luminoso. «¿Qué fue eso?» Leegain preguntó sorprendido. «Sólo los guardianes podían cruzar una distancia tan larga sin un Warparay, sin embargo, la perturbación dimensional que había sentido era similar a la de un simple hechizo Blink. Uno de los poderes de nuestro linaje». Dijo Crevan. «Nos permite compartir un vínculo mental incluso desde lejos y convertirnos en el faro dimensional de cada uno. Lo llamamos la llamada de la sangre. Protegeré a tus discípulos, Lenana se hará cargo de la aldea y jez de los aldeanos. ¿Seremos suficientes tres de nosotros?» Cada fénix le hizo a Falwell una profunda reverencia en el momento en que Crevan los presentó. «Suficiente. Vámonos, abuelo. Ahora soy todo tuyo». Falwell les dio el visto bueno y arrastró a Leegain de regreso a su guarida, donde instaló el Warparay más cercano al Flying Griffon. En el momento en que se fueron, los tres fénix parpadearon al unísono, rodeando la grieta dimensional desde donde Tezcal Filca se escondió para proteger la casa de Finja sin ser vistos. Mientras que un amuleto dimensional creaba un subespacio donde el tiempo casi se detenía, una grieta dimensional era una pequeña bolsa de espacio estirada por magia, similar a una flanja muy pequeña, que permitía al Ibrido Wargeldrich esconderse a plena vista. La grieta dimensional que conectaba el bolsillo con el mundo exterior era del tamaño de un agujero de alfiler y, en el caso de que se creara una matriz de sellado dimensional, le permitiría elegir entre sellarse o salir a luchar. Era uno de los picos que la magia dimensional podía alcanzar, algo de cuya existencia muy pocas personas eran conscientes. Por lo tanto, ver el espacio de su bolsillo abierto con fuerza dejó a Filca desagradablemente sorprendido. «No creas que tus trucos pueden engañarnos, pequeño zorro. ¿Eres amigo o enemigo?» Preguntó Lenana, la única mujer del grupo. «No creas que tengo miedo de un montón de crías, joven gorrión». Dijo Tezca mientras sus diez colas rebosaban de poder. «Si hubiera querido hacer daño, este lugar habría quedado reducido a un páramo antes de tu llegada. Los miembros del nido quedaron estupefactos porque la abominación conocía el origen secreto de su madre, pero nada trascendió en sus rostros. Además de eso, todas las colas menos una tenían suficiente poder para dañarlos. Desafortunadamente para Tezca, la encarnación atrofiada de su dominio sobre la magia espiritual no habría matado ni una mosca. N-5B-5I-5O-5A-5O-I-N. «No puedo tratar contigo sin comprometer nuestra misión, así que tomaré tu palabra al pie de la letra, por ahora». Dijo Crevan. «No te interpongas en nuestro camino y te devolveremos el favor». Tezca respondió deformando toda la grieta dimensional a un lugar más seguro y al mismo tiempo ocultándola lo mejor que pudo. No tenía idea de si todavía podían percibirlo o no, ya que nos molestaron en buscarlo. Para empeorar las cosas, no sabía si habían logrado encontrarlo gracias a sus habilidades o gracias a su equipo dominado. De cualquier manera, un sutil sentimiento de derrota se apoderó de su mente y arruinó su día. «Debo decirle a Vitra que mueva su trasero y trabaje como si no hubiera un mañana». Él pensó. Mientras tanto, después de cambiarse de ropa por un hermoso vestido de día azul claro y darle a su cabello un color castaño uniforme, Falwell abrió una disformidad conectada a la puerta del grifo volador. El complejo fue construido sobre una montaña y necesitaba su propia puerta para tener acceso a las ciudades importantes del reino. Permitió que Flying Griffon tuviera siempre los mejores alimentos y brindara a sus huéspedes todo lo que pudieran necesitar en cualquier momento. El conserje había trabajado allí el tiempo suficiente para haberlo visto todo. Desde miembros de la familia real demasiado borrachos para recordar su propio nombre hasta cierto archimago tan enfurecido que su vista había sido suficiente para desmayar al bastón. La visión de una encantadora dama caminando del brazo de alguien a quien sólo podía esperar que fuera un mago demasiado brillante para preocuparse por las apariencias no le hizo ni siquiera levantar una ceja. «Buenos días. Nos gustaría cenar aquí». Leegain dijo con modales perfectos que hicieron que el conserje suspirara de alivio por dentro. «Me encantaría contar con su patrocinio, señor, pero nuestro restaurante está reservado a los huéspedes por razones de seguridad. No podemos permitir que la gente entre y salga libremente de aquí». Era un hombre de unos cincuenta años con un rostro amable cuya amabilidad no se extendía a sus ojos. El conserje tenía el pelo rojo canoso y el bigote tan finamente recortados que parecían más pintados que cortados. A pesar de que no usó gel, habría sido necesaria una tormenta para mover un solo cabello de su lugar. «Bien, tomaré una habitación. Lo siento, pero todas nuestras habitaciones están reservadas. Puedo sugerirte otra est, tomaré lo que tengas disponible». Leegain golpeó sin ceremonias sobre el mostrador de recepción una tarjeta negra con un grifo dorado dibujado en el medio. Sólo unos pocos existían y todos pertenecían a los antiguos linajes mágicos que habían ayudado a Valerón a construir el reino grifo. Otorgaron a su propietario un alto nivel de autorización y crédito ilimitado del tesoro real. «La subida real es toda suya tan pronto como verifique sus identificaciones». Una pequeña luz de avaricia brillaba detrás de los ojos del conserje. Por lo general, cada vez que aparecía una tarjeta negra, la bonificación de fin de año del personal se duplicaba. Leegain y Faluel entregaron sus documentos y sólo cuando el escáner mágico en el mostrador hizo coincidir la identificación con la tarjeta, el conserje abrió la puerta que conducía al restaurante. El suelo de parquete estaba compuesto por piezas de madera de diferentes tonalidades de marrón que formaban elaborados mosaicos que reproducían los cuadros más famosos de los tres grandes países y anulaban el ruido de los pasos de los invitados. Ver algunas de sus mejores piezas entre ellas conmovió a Leegain mientras esperaban la llegada de los padres de Litt. Entre sus aficiones, al padre de todos los dragones le gustaba incursionar en las artes, y a lo largo de los milenios había iniciado accidentalmente varios movimientos pictóricos. Ver a la gente todavía admirando sus obras después de siglos lo hizo feliz, ver a varios esclavos entre la gente en el comedor, no tanto. Capítulo 1305. El precio de la verdad, parte 1, no importa cuán buenas fueran las medidas de seguridad contra los no muertos del reino, no podían distinguir a los vivos normales de aquellos en proceso de convertirse en no muertos. Ni siquiera Life Vision pudo hacerlo. Incluso los despertados necesitarían examinar a todos los presentes con vigorización para reconocerlos e incluso si lo hicieran, muchos esclavos ni siquiera tenían un núcleo de sangre ya que su maestro pertenecía a una especie de no muertos que no podía otorgarles ningún poder hasta que se convirtieran. Sólo su vision permitió a un guardián identificar desde la distancia la presencia de un pseudonúcleo de sangre o el profundo desprecio por los vivos típico de aquellos que eligen convertirse en no muertos. La mayoría de ellos eran personas hambrientas de poder dispuestas a pagar el alto precio de la no muerte, pero algunos de ellos eran simplemente personas que sufrían tanto que harían cualquier cosa para detener el dolor. Eran las dos clases de personas para las que Baba Yaga había creado el don de la inmortalidad. Los que estaban dispuestos a sacrificar parte de su libertad a cambio de la fuerza para romper los grilletes del destino y los que sufrían heridas invisibles que ni siquiera un genio de la magia de luz como Manoar podía curar. La no muerte los haría fuertes tanto en la mente como en el cuerpo, permitiéndoles hacer caso omiso de cualquier forma de debilidad. Parece que me debes una, querida nieta. Lehegain dijo a través de un enlace mental mientras compartía su visión del alma con Falwell. ¿Qué diablos son esos? Ahora vio a través de sus ojos, y el comedor parecía la escena de un cuadro embrujado. Las elegantes mesas de madera de cerezo y las cómodas sillas que las rodeaban estaban entre las pocas cosas que no parecían distorsionadas. Sul Vision reveló la verdadera naturaleza de las personas y lo que Falwell vio no fue nada bonito. Los rostros sonrientes del personal del resort se habían llenado de envidia mientras servían en las mesas o se retorcían con sus preocupaciones diarias. Los invitados, sin embargo, tenían ahora un aspecto monstruoso. Los esclavos con un núcleo de sangre parecían gemelos siameses, con su lado no muerto haciéndose más fuerte a medida que su lado humano se debilitaba. El gemelo no muerto siempre llevaba la marca de su padre, lo que le permitía a Falwell reconocer a un goul por la carne que aún goteaba en su boca y a una bruja de sangre por las runas arcanas que hacían que sus venas se hincharan. Sin embargo, aún más repugnantes eran los nobles regulares sentados cómodamente en sus mesas. Su piel pálida y mortal reflejaba la pérdida de humanidad, ya que todo menos el estatus y la riqueza perdían significado para ellos, mientras que sus ropas ensangrentadas representaban lo bajo que se habían rebajado para conseguir lo que querían. Sus rostros estaban torcidos en una sonrisa perpetua llena de colmillos que silbaban contra cualquiera que envidiaran o que los hubiera agraviado, sin importar si la injusticia era real o simplemente percibida. Las sombras de los nobles eran igualmente expresivas. En lugar de ser pizarras negras, tenían rostros distorsionados por la codicia y dedos anormalmente largos que arañaban a sus vecinos en el inútil intento de robarles los objetos de su deseo. A diferencia de una proyección del alma que mostraba únicamente el pensamiento dominante de su propietario, la visión del alma revelaba la verdadera naturaleza e incluso la historia de sus sujetos, si uno sabía dónde mirar. Esa es la razón por la que no me gusta salir a menudo. Leegain respondió mientras se sentaba en una mesa al borde y pedía un menú. ¿Qué quieres que haga con los esclavos? Puedo deshacerme de ellos fácilmente, pero eso te costará. No creo que todos estén aquí por los padres de Lit y no todos los muertos vivientes sean malas personas. No estoy dispuesto a masacrarlos sólo por su raza respondió Falwell. Aunque se sentía como si estuvieran rodeados de enemigos, le costó no reírse cuando el camarero se negó a cumplir con la petición de Leegain hasta que revisar a la llave de su suite. Ya que él está pagando, también podría usar la suite y los miembros del nido para finalmente salir por la noche con las chicas. Pensó. Unos minutos más tarde, cuando llegaron los padres de Lit, su paseo entre las mesas hizo que muchas cabezas se levantaran y los murmullos llenaron la sala. Elina estaba preciosa con su vestido de día color crema y su decisión de no llevar joyas para pasar lo más desapercibida posible sólo acentuó sus delicadas facciones. Los mechones rojos de su cabello brillaban más que cualquier gema cada vez que la luz del día los iluminaba desde las paredes de vidrio. Con esto, los he visto todos. Dijo un hombre con voz llena de envidia y desprecio. Ese tipo o está drogado o se está aprovechando de una mujer ciega. Los que estaban en su mesa asintieron con aprobación, mientras que en las mesas cercanas se pronunciaron palabras igualmente crueles al paso de la pareja Beren. Tales pensamientos sólo podían ser susurrados ya que mostrar abierta envidia era lo mismo que admitir su inferioridad, pero poco podía escapar a los oídos de un dragón, fuera menor o no. Vaya panda de perdedores. Leegain susurró lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. Puede que Raad no sea el hombre más guapo, pero es una buena persona y hacen una buena pareja. Aunque Raad tenía poco más de 40 años, gracias a los tratamientos de Lita apenas parecía tener veintitantos años. Medía aproximadamente 63 metros, 5-3, de altura, tenía cabello castaño oscuro y ojos hundidos. Los años de trabajo en el campo le habían dado una constitución musculosa y esbelta, pero también habían privado a sus movimientos de toda gracia. Sólo gracias a los campos de entrenamiento de etiqueta de Hirn y logró no caminar sobre el pavimento de madera como si fuera suelo fangoso. Tanto él como su esposa fueron un soplo de aire fresco para Sulvigen. Ambos parecían perfectamente humanos y estaban rodeados por un aura dorada que daba testimonio de su conciencia tranquila y del amor que se tenían el uno al otro. Parecen perfectamente humanos. Lo sabía. No tienen ni una sola gota de sangre de dragón pensó Lehegain. Creo que estás malinterpretando algo. La risita plateada de Faluela trajo muchas miradas envidiosas de las damas nobles que, a pesar de su maquillaje y joyas, parecían hogareñas en comparación. Esos hombres no están hablando de Raad, que viste un elegante traje negro y muestra modales perfectos. Se trata de ti. ¿Qué haces? Oh, mierda. Lehegain todavía tenía la apariencia y ropa de un comerciante ambulante, la forma con la que había ido a la guarida de Faluel. Comparado con él, Raad parecía un dandy y el momento de los comentarios se debió únicamente a que nadie notó a Lehegain hasta que la llegada de Elina hizo que la gente volviera la cabeza hacia la entrada donde estaba sentado el guardián. Ya es demasiado tarde para cambiar. Lehegain dijo con un suspiro. Terminemos con esto. Ya me he quedado en ridículo. Los dos caminaron hacia la mesa de los padres de Lit y Faluel tocó el hombro de Elina para llamar su atención. Raad, Elina, lamento pasar por aquí sin avisar. ¿Te importa si nos unimos a ustedes? Faluel, qué agradable sorpresa. Elina la reconoció de inmediato y la abrazó con alegría mientras Raad agregaba dos sillas más a su mesa. ¿Quién es este chico tan guapo? ¿Uno de tus hermanos? N, 05 más menos 5551 N. En realidad, es mi tatarabuelo. ¿Alguna vez has oído hablar de Lehegain? Abuelo, ellos son Elina y Raad. Capítulo 1306. El precio de la verdad, parte 2 es un honor conocerte. Lehegain hizo una reverencia cuando Faluel los presentó, un poco avergonzado por las amables palabras de Elina. Ella fue la primera persona que lo trató cortésmente a pesar de su apariencia y, aún así, él la engañaría para promover su agenda. Fue uno de esos momentos en los que no se sentía orgulloso de sí mismo, pero el fin justifica los medios. Raad miró a Elina confundido mientras intentaba recordar por qué ese nombre le sonaba mientras ella miraba a su invitado con los ojos bien abiertos. Recordaban muy bien a Lehegain. Lit le había dicho que él era uno de los seis guardianes originales, el padre de todos los dragones y tal vez incluso el dios del conocimiento, pero todo lo que podía ver era el bastardo que había puesto en peligro la vida de sus bebés. Al darle al grupo de Little Pink de traducción, Lehegain supo que en el momento en que entrarán a Colga, aprenderían y experimentarían todos sus errores. Peor aún, sabía que ir allí habría desencadenado la tribulación mundial de Lit. Las imágenes de Tista llorando mientras le contaba a Elina como se había visto obligada a matar a Kalia a sangre fría para sacarla de su miseria y de Lit asumiendo todo el sufrimiento de las almas muertas que atormentaban a Colga para sobrevivir, aún traspasaron el corazón de Elina. En el momento en que Lehegain se inclinó, su barbilla fue exactamente donde ella quería que estuviera. Un fuerte gancho de derecha al costado de su cabeza hizo que casi girara 90 grados y desequilibró a Lehegain. Luego, antes de que Raad pudiera detenerla, Elina se levantó el vestido lo suficiente como para patear al padre de todos los dragones en las gónadas con toda la fuerza que pudo reunir. La vida en el campo era dura para las mujeres, pero especialmente para las guapas. Todos tuvieron que aprender a defenderse desde pequeños, pero Elina siempre prefirió atacar en lugar de reaccionar. Ella había enseñado a sus hijos que quien golpea primero, golpea dos veces. Lehegain cayó al suelo, retorciéndose de supuesto dolor. Con su masa y habilidades, los golpes de Elina apenas eran una broma. Sin embargo, esquivar solo la enfurecería más, mientras que recibir los golpes le rompería las extremidades. Si sucediera cualquiera de las dos cosas, habría tenido más posibilidades de traer la paz mundial que de obtener siquiera una gota de su sangre. Lehegain dejó que Elina lo golpeara para desahogar su ira, pero se movió para que cada golpe apenas lo rozara para evitar que ella saliera lastimada. No sé qué es peor. Ser atacado por alguien que apenas pesa 58 kilogramos, 127 libras, o el hecho de que todos piensen que me lo merecía sin siquiera conocer los hechos Lehegain pudo ver con Sulbillon el comedor dándole una gran ovación, incluso el personal. Además de eso, Falwell aún tenía que mover un músculo para ayudarlo. Sin embargo, no podía resentir a ninguna de las dos mujeres ya que, en su lugar, Lehegain habría hecho lo mismo. —Cálmate, querida. Piensa en nuestros hijos. Dijo Raaz mientras la sostenía por los hombros para evitar que Elina intentara un pisotón final con sus talones. Eso es exactamente en lo que estoy pensando. Medio dijo y medio gruñó, apenas conteniendo su furia para no convertir a Raaz en un daño colateral. No, quiero decir, recuerda que todos saben quiénes somos. ¿Qué pensaría la gente si la madre de un archimago golpea a alguien frente a tantos testigos? ¿Qué pasa si Lyd es expulsado del establecimiento por lo que tú hiciste? Raaz aún no tenía idea de quién era Lehegain, pero estaba seguro de que el extraño merecía la paliza. Conocía a Elina lo suficiente como para saber que no se pondría roja por razones insignificantes y qué decir para calmarla. Elina se quedó paralizada cuando esas palabras hicieron que su instinto maternal luchara contra sí mismo y la obligaron a sopesar sus prioridades. ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿No sabes lo que hizo? Elina miró a Falwell como si la hubiera traicionado. Lo sé y lo siento, pero deberías escucharlo. El abuelo actúa como un idiota de vez en cuando, pero siempre tiene buenas intenciones. No lo habría acompañado hasta aquí solo para arruinar tus vacaciones, lo hice porque debería beneficiar a Lyd. Respondió Falwell. Se aguantó y esperó la oportunidad para decirle al padre de todos los imbéciles lo que pensaba. Lehegain se mantuvo erguido mientras se quitaba el polvo de la ropa, mostrando a los espectadores que se encontraba bien. Luego, se disculpó por el inconveniente con el director del resort, quien había corrido al comedor en el momento en que comenzó el alboroto. Los nobles los miraron un poco más, esperando escuchar algún chisme más jugoso. Sin embargo, una vez que el hombre mal vestido asumió toda la culpa del accidente y todo pareció estar resuelto, perdieron el interés. Los nobles invitados comenzaron a criticar a sus compañeros por ser tan cobardes por no haber hecho nada para ayudar a una mujer necesitada como si alguno de ellos hubiera hecho lo contrario. ¿Qué quieres decir con que puede beneficiar a Lyd? Preguntó Elina. Después de sentarse a la mesa y ordenar su almuerzo, Lehegain les explicó a Raaz y Elina que ser descendiente de un guardián era un negocio peligroso. ¿Cómo sus enemigos podrían apuntar a Lyd mientras aquellos que buscaban la ayuda de Lehegain engatusarían a su presunto descendiente? Si todo es tan lindo y simple, ¿por qué no fuiste directamente a Lyd por su sangre? Elina no confió en una palabra de lo que dijo y trató de refutar su razonamiento. Porque Lyd nunca me lo daría. Tiene mucho que perder. Lehegain negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué debería hacer lo contrario? Elina dijo con un grudido. Su incapacidad para seguir el razonamiento del guardián solo la enojó más. Porque espero que, como sus padres, ustedes sepan que es lo mejor para él. Si tuviera que hablar con él, Lyd respondería que algunos enemigos más son irrelevantes en comparación con los regalos que podría obtener al pretender ser mi descendencia. Además de eso, estoy bastante seguro de que intentaría hacerme sentir culpable para ayudarlo en caso de que algo le sucediera, ya que sería mi culpa. Lehegain respondió. Suena como algo que Lyd haría. Raad asintió. Si me das tu sangre, puedo demostrar que elitista no son parte de mi línea de sangre. Lyd no obtendría algunas baratijas mágicas gratis, pero mis enemigos lo dejarían en paz, haciéndole la vida más fácil. Dijo Lehegain. ¿Está diciendo la verdad? Elina le preguntó a Falwell. Bueno, sí. La Hidra asintió. Ahora todo el mundo conoce las tribulaciones mundiales delit y la idea de que alguien del linaje de un guardián también pueda convertirse en uno seguramente provocará muchos problemas. N. 05 más menos 5R5A5IN. Los guardianes son criaturas solitarias que limitan su área de influencia, pero si dos de ellos se convirtieran en aliados, se volverían imparables. No sé qué tan sinceras son las preocupaciones del abuelo, pero puedo dar cede su razonamiento. Y yo también. Dijo Tiris. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Lehegain mientras el resto de la sala se ponía de pie y le hacía una profunda reverencia a la primera reina. Llevaba un sencillo vestido lila de día, pero la insignia de la familia real no era algo que pudiera ignorarse. Capítulo 1307. Padres y donantes, parte 1 soy dueño de este lugar e incluso si no lo fuera, en el momento en que usaste la identificación que te di, se levantó una bandera en la seguridad. Respondió Tiris. ¿Te importa si me uno? ¿O les importa si me uno? Elina acababa de enderezarse y estaba a punto de asentir cuando un camarero trajo apresuradamente otra silla. Lo sabía, pero esperaba que no te molestaras en venir aquí. Dijo Lehegain. Normalmente no lo haría. Sin embargo, después de Colga no puedo darme el lujo de subestimar tus maquinaciones, viejo lagarto. Tienes que trabajar duro si quieres recuperar mi confianza. Tiris se sentó y miró directamente a los ojos de Elina. No te preocupes demasiado. Mientras no sea algo que Lid se proponga, lo protegeré contra cualquier amenaza extranjera. Él ya tiene muchos enemigos en el reino y tengo grandes expectativas para él. ¿Como si protegieras a Floría? Raz dijo con una mueca de desprecio. Aparte de un breve estupor, sus sentimientos por su esposa lo hicieron inmune al encanto de la primera reina. Eso fue diferente. Tiris respondió con un tono de disculpa. Estaba listo para detener cualquier reprimenda del ejército, pero no podía interponerme en el camino de casi la mitad de la nobleza y la comunidad mágica sin convertir el reino en una tiranía. Además de eso, creo firmemente que si evito que mis hijos tomen decisiones importantes, incluso cuando sé que están equivocados, mi gente nunca aprenderá de sus errores. Aunque no le gustó, Raz asintió con la cabeza. Como padre, sabía que a veces la única manera de hacerle entender a un niño los peligros de jugar con fuego era dejar que se quemara el dinero. Como ciudadano, sabía que detener por la fuerza de Teirus, sus aliados y cinco de las seis academias habría provocado una guerra civil. Gracias a ambos por cuidar también de mi hijo. Dijo Raz. Sabía que Tiris se aseguró de que Liz se atribuyera el mérito de que Cogaluga compensara sus sufrimientos y apreció su oferta de protección. En cuanto a Falwell, había ayudado a toda la familia a ver en con tanta frecuencia que no tenían forma de pagarle con sus limitados medios. Espero que también lo vigiles en el futuro. No importa tu raza, un padre no podría pedir una mejor esposa para su hijo. Ante esas palabras, todos se atragantaron con la comida. Querido, ¿qué estás diciendo? Son mucho mayores que él. Dijo Elina sorprendida. La edad es relativa cuando ambos socios tienen cientos de años. Sacudió la cabeza. Liz tiene a Camila ahora y si decide convertirse en una despierta, ella moriría después de menos de mil años debido a un despertar tardío. Raz interrumpió a Elina. Liz podría vivir tres veces más si se vuelve como Falwell o diez veces más si realmente es un dragón. Si realmente se convierte en un guardián, entonces podría vivir para siempre y no quiero que se quede solo. Especialmente después de que todos muramos y se le rompa el corazón. Así que perdóname si aprovecho mi única oportunidad de hablar a solas con personas tan buenas. Mujeres para darles mi bendición mientras pueda. Elina miró a su marido con nuevos ojos, admirándolo por ver un futuro tan lejano. Si estoy tan desconsolado después de perder a Trion, ni siquiera puedo imaginar cómo se sentirá Liz cuando todos los que conoce estén muertos. Aún así, Raz debería haber tenido más tacto. Elina pensó y cambió de tema para levantar el incómodo silencio. Hablando de dragones, ¿por qué la gente piensa que Liz es uno de los tuyos? Mi esposo y yo somos humanos normales y, hasta donde yo sé, una vez que un híbrido elige su fuerza vital, no hay vuelta atrás. Eso es correcto, pero incluso después de que nuestros hijos se vuelven completamente humanos, todavía llevan sangre. Lehegain no tenía forma de explicar la genética a los agricultores, por lo que tuvo que simplificarles la explicación. Todos los miembros de la familia real comparten los ojos plateados de Tilis por eso. La herencia de un guardián no puede ser borrada por algo tan trivial como el tiempo. Es algo muy raro, pero cuando uno de nuestros descendientes se aparea, escuchar a Lehegain hablar así hizo que a Elina le picaran las manos y su mirada lo interrumpió. Quiero decir, cuando tienen un hijo con otro descendiente de un linaje poderoso, es posible que nazcan híbridos aunque ambos padres tengan cuerpos humanos. Esa es la razón por la que necesito tu sangre. Es la única manera que tengo de demostrar que no soy pariente de ninguno de ustedes. Él dijo. ¿Prometes que si cumplimos con tu pedido, dejarás en paz a nuestra familia y que tus enemigos no serán una amenaza para nosotros? Elina no podía esperar a que todos se fueran. Entre la cara engreída de Lehegain cada vez que hablaba y todo eso de hablar sobre la muerte, su estado de ánimo se había vuelto amargo. Tienes mi palabra. Lehegain ofreció su mano, que los padres de Lid rápidamente estrecharon. Entonces hazlo rápido y no arruines más nuestras vacaciones. Dijo Elina. N, barra o cinco 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 cinco. Ni siquiera sintió un pinchazo cuando el padre de todos los dragones le tocó el brazo derecho con el pulgar y su sangre empezó a gotear de su dedo melique. Falwell lo recogió en un pequeño frasco que cambió por uno vacío una vez que llegó el turno de Raaz. Muchas gracias. En el momento en que tuvo lo que quería, Lehegain se levantó y se llevó a Tiris y Falwell con él. Perdón por molestarte y que tengas una buena comida. Invito yo. Más vale que esto sea importante. Estaba reestructurando el sistema de riego de los oasis mientras modificaba algunas leyes obsoletas y escribía un nuevo libro de texto para enseñar magia más fácilmente a los niños. Dijo Salar sin apartar la mirada de las docenas de papeles que estaba escribiendo al mismo tiempo con magia de agua. Un guardián podría hacer el trabajo de todo un gobierno por sí solo, pero aún así requería tiempo y concentración. Es muy importante. Finalmente puedo demostrar que no soy el padre de Lid. Su grito triunfante fue recibido por interminables gemidos y suspiros de alivio cuando los presentes se dieron cuenta de que no había ninguna amenaza para acabar con el mundo, excepto la posibilidad de que el orgullo de Lehegain borrara el sol para siempre. Tengo a Falwell, el señor de la región de Distar e incluso a Tiris como mis testigos. La sangre fue recolectada en su presencia y la conservaron todo el tiempo. El padre de todos los dragones le dio a su asombrada nieta un tercer frasco lleno de un líquido rojo. Esta es la sangre de Lid. ¿Cómo la conseguiste? Ella preguntó. No es tan difícil. El tipo pelea hasta la muerte más a menudo de lo que como. Hice que Milea lo recogiera en la Ruel para estudiar la anomalía que representa, pero nunca esperé usarlo para ningún otro propósito. Lehegain se encogió de hombros. La sangre de un híbrido era menor que la suma de sus partes debido a la naturaleza inestable de un cuerpo con más de una fuerza vital. Tanto los híbridos del maestro como Lid necesitaban un equilibrio perfecto para existir, mientras que las criaturas de sangre pura tenían un potencial evolutivo inferior pero poseían mayores poderes. Capítulo 1308. Padres y donantes, parte 2, las tres muestras se almacenaron para que la fuerza vital en la sangre no pudiera disiparse y le permitieron a Falwell realizar magia de resonancia de sangre. La disciplina inventada por el duque Mark, el actual director del grifo blanco, requería emplear todo el tema, pero los despertados la habían mejorado. Falwell usó el hechizo de nivel 5 para agitar la fuerza vital de Lid, separarla en todos sus componentes y amplificar cada una de las firmas de energía hasta su límite máximo. La energía roja del lado humano de Lid ardió tan brillante como una estrella y emitió una fina niebla que se extendió por todo el salón del consejo. Tocó a todos los presentes, incluidos los guardianes, sin reaccionar. Los viales de sus padres, en cambio, resonaron con la luz roja y la amplificaron aún más mientras brillaban con su propio resplandor. Chúpalo. Te dije que es una anomalía. Las palabras de Leegain provocaron más gemidos cuando enormes sumas de adamant, cristales blancos e incluso davros pasaron de una persona a otra. ¿Cómo te atreves a hacer apuestas por mi línea de sangre? No sabía si estar más indignado por las apuestas o por el hecho de que ya nadie parecía escucharlo. La luz negra de la abominación también se extendió, pero no reaccionó ante nadie. Luego, fue el turno de la fuerza vital de la bestia emperadora azul violeta. Se extendió lentamente, dominando a los demás que ya se estaban desvaneciendo. En el momento en que tocó la sangre de Elima y Raaz, emitieron una luz muy tenue pero aún perceptible, confirmando una vez más que eran sus padres. Fortalecida por el efecto de resonancia, la luz azul violeta avanzó hasta envolver toda la habitación. Leegain y Salar que emitieron una brillante columna de luz mientras los corredores de apuestas entregaban los bienes mágicos a sus legítimos dueños. ¿Qué? Esto no puede estar bien. Leegain se negó a creer tal resultado y lanzó el hechizo por su cuenta, pero nada cambió. Salar que estaba igualmente estupefacta, pero a ella no podría importarle menos. Hemos tenido más de una aventura a lo largo de los años. Reflexionó en voz alta, añadiendo más leña a las llamas. Ja ja ja. Lo sabía. El fuego y la oscuridad sólo pueden provenir de una combinación posible. Dijo Inxialot el rey exánime, revisando su libro de contabilidad para asegurarse de que no pasaba nada. De hecho. Las llamas del origen lo hicieron aún más obvio. Dijo Ceela de Bemod mientras dividía sus pagos. Ellos dos fueron los únicos que apostaron por tal combinación, obteniendo enormes ganancias. Recuerda tu promesa o te haré responsable. Ciris felicitó a Salar antes de irse. Esto no puede ser. No. Leegain volvió a transformarse en un dragón desesperado, gritando a todo pulmón hasta que la masa de cigarros, flores y cintas azules amortiguaron su grito. Cordillera de Taraka, unos días después. Completamente sin saber quiénes habían sido los detonantes involuntarios de su lado de la bestia emperador, Leet había seguido enseñando magia doméstica a los niños. Después de dominar a fondo los conceptos básicos del aire y el agua, aprendieron sobre la luz y la tierra. Leet había dejado la oscuridad y el fuego para el final debido al peligro que representaban incluso en su forma mágica de tarea. Ayan y Leería podrían lastimarse fácilmente si perdieran el control de sus respectivos hechizos, ya que tenían que permanecer cerca de Leet para que él pudiera seguir su progreso. Yo diría que terminemos con esto por la mañana. Dijo mientras Leería intentaba y fallaba en hacer un holograma mientras Adán estaba entre la hierba alta, usando magia de oscuridad para afectar únicamente a los mosquitos que intentaban picarlo. Cada vez que una brizna de hierba se marchitaba, se veía obligado a detenerse y empezar de nuevo desde cero. N-05555 Irín Recuerda siempre practicar la luz y la tierra de manera similar a cómo manejas las formas duras de la magia del agua. La oscuridad y el fuego, en cambio, deben ser tratados de manera similar a las formas suaves de la magia del aire. Comprímelos solo si quieres lastimar a alguien. Leet sintió un ligero tirón en su conciencia proveniente de su amuleto de comunicación y suspiró aliviado cuando vio que era solo la runa de Camila. Entre el regreso de Orpal, los padres de Zinjai quien pensara que imitar a Balcor era divertido, Leet estaba al borde de las malas noticias. Oye, guapo. ¿Te importaría llevarme? Te estoy esperando frente al hotpot. Dijo Camila mientras mostraba la posada de carretera a su espalda. ¿Cómo diablos llegaste aquí? Estoy encantado con la idea de pasar algún tiempo contigo también. Los ojos de Camila quedaron reducidos a ardientes rendijas de maná de color naranja intenso. Esa no fue la bienvenida que esperaba. Lo siento, Cami, solo me sorprendió. Leet tejió Warp Steps lo más rápido que pudo y mantuvo sus disculpas simples. En sus experiencias, cuanto más revolvía la mierda que había causado, peor apestaba. Ese es el objetivo de una visita sorpresa. En cuanto a su pregunta, le pedí que me vara al colega que se ocupó de su accidente en el hotpot. Salió por la puerta dimensional, contenta de ver a Leet justo frente a ella con los brazos abiertos. Primero gira, luego ese auto volador tuyo y ahora a acampar. Te extrañé mucho, tonto. Camila lo abrazó, sin importarle el olor a sudor y al mezcle. Yo también te extrañé, pero el trabajo no te deja mucho tiempo libre. Leet dijo. Por eso es tan importante para mí que al menos tenemos juntos. La casa se siente vacía sin ti. Extraño nuestras pequeñas charlas e incluso las estúpidas discusiones. Me hace temer que nos estemos distanciando. Tienes razón, lo siento. Leet suspiró. Podría haber argumentado que construir el Dolorean para sus afligidos padres era una prioridad, o que sin práctica el talento mágico de los niños pronto habría pasado de una bendición a una maldición, pero Leet sabía que esas palabras sólo sonarían como excusas. Camila ya sabía todas esas cosas, no era estúpida. Ella le había brindado todo su apoyo después de enterarse de la muerte de Trion y el regreso de Orpal, ayudándolo a suavizar las cosas con sus padres. Incluso lo había ayudado a planificar el viaje con los niños y le había encontrado una de las pocas montañas deshabitadas lo suficientemente cerca de la civilización que le permitiría regresar rápidamente a casa en caso de que algo sucediera. La razón y el sentimiento de Camila estuvieron en desacuerdo por un tiempo y su corazón simplemente se había quedado sin paciencia. Tía Cami. Los niños corrieron hacia ella, convirtiendo el tierno momento en un abrazo grupal. ¿Cómo están mis archimagos favoritos? Soltó a Leet y revolvió el cabello de los niños, besando sus frentes sudorosas. ¿Puedes traernos a casa? La magia es divertida, pero extraño tanto a mamá que me duele. La calidez de su abrazo hizo que la determinación de Aran se desmoronara, convirtiéndolo nuevamente en un niño de cinco años lejos de casa. Es la razón por la que estoy aquí. Tus mamás me enviaron a ver cómo estabas. Se supone que son unas vacaciones, no un campo de entrenamiento. ¿Cómo los trata Leet, muchachos? Un largo e incómodo silencio llenó el claro mientras los niños buscaban en sus cerebros una manera de decir la verdad sin herir los sentimientos de Leet. El tío Leet es un gran maestro y también un gran cocinero. Nunca pasamos hambre. Eso era todo en lo que Leería podía pensar y que no implicaba la práctica implacable de la magia. Capítulo 1309. Manos y músculos, parte 1 Eso es un hecho. Te estaba preguntando si te estás divirtiendo. Dijo Camila. Oh, sí. Cuando lo hacemos bien, nos lleva al hotpot para pasar la noche. Es un lugar maravilloso para pasar un rato antes de acostarse. Arán dijo con una alegría que le dolía el corazón. Espera, ¿no te quedas allí todo el tiempo? Elijo este lugar exactamente porque tiene una bonita posada cerca. ¿Me estás diciendo que comer algo más que carne de animales silvestres y dormir en una cama es la idea de diversión de tu hermano? La sorprendida pregunta de Camila recibió aún más a sentimientos impactantes como respuesta. Esto ahorra algo de dinero y permite a los niños sumergirse en la naturaleza. Aquí aprendieron muchas lecciones de vida valiosas. Dijo Reed, con la esperanza de mitigar la tormenta entrante pero sólo logrando empeorarla. No se preocupen niños, el entrenamiento terminó. Sus padres sólo regresarán en unos días y hasta entonces, les haré compañía y me aseguraré de que sus vacaciones finalmente comiencen. Iremos al hotpot para dejarlos. Limpiaos antes del almuerzo y luego iremos directamente a Shanks. Ver a los niños guardar todo en sus mochilas y limpiar el lugar de cualquier rastro de su paso en lugar de saltar de alegría o pedir dulces le hizo sangrar el corazón. ¿Estás tratando de convertirlos en soldados o qué? Camila mantuvo la voz baja para que los niños no los escucharan discutir. Los estoy convirtiendo en magos responsables. Lid se cruzó de brazos y no se inmutó ante su acusación. Por el amor de los dioses, tienen cinco años. De repente supo cómo se sentía Orión cada vez que Girney intentaba implementar sus métodos educativos. La responsabilidad es de los adultos, los niños simplemente deberían divertirse. Tú, de repente, Camila recordó que Lid nunca había sido una niña. Ya sea en Mugar o en la tierra, la diversión era un lujo que nunca había podido permitirse. Incluso sus padres de mierda le habían dado una vida sin preocupaciones hasta que alcanzó la mayoría de edad, mientras que la de Lid había sido una vida de deber. No puedo creer que nadie se haya preocupado por lo mucho que se ha perdido ni que me haya llevado tanto tiempo darme cuenta de por qué es tan raro a veces. Pensó. Dioses, lamento mucho que hayan tenido que pasar por tanto. Ni las palabras de Camila ni el repentino y tierno abrazo que le dio tenían ningún sentido para Lid, sin embargo, se alegró de ver que ella ya no estaba enojada con él. Te prometo que te enseñaré cómo divertirte. Sé cómo divertirme. Me refiero a fuera del dormitorio. Ella chasqueó la lengua en respuesta a su mirada lujuriosa. Entonces no sé nada de eso. Lid se encogió de hombros. Después de regresar al hotpot, Camila reservó su mejor habitación, planeando usarla solo para que los niños se bañaran antes del almuerzo y luego irse, pero tenían otros planes. Sin la preocupación de la sesión de entrenamiento de la tarde, comieron hasta saciarse y pronto se sintieron demasiado somnolientos como para siquiera ponerse de pie. N5. ¿Los trabajaste hasta los huesos, no? Dijo Camila mientras los arropaba en sus camas. El estudio y la repetición son la única forma de aprender magia. Lid respondió mientras se ponía algo más cómodo. De ninguna manera. Dijo en el momento en que entró en la habitación, aplastando sus esperanzas. No estoy haciendo nada más impropio que abrazar a dos niños que duermen en la casa de al lado. Puedo hacernos callar. Para que nos puedan sorprender. Gracias, pero no gracias. Además, después de estar fuera tanto tiempo, me gustaría hablar un poco. Extrañé algo más que tu cuerpo, ¿sabes? Camila cambió su uniforme por un pijama holgado que generalmente mataba la líbido de Lid. ¿Te ves sexy con esa cosa? ¿Es nueva? No, es un trapo viejo y feo que me hace ver como si estuviera vestido de cilicio. Ahora cuéntame cómo has estado. Ella se acurrucó en su pecho, dejando claras sus intenciones. Bien. Siempre que los niños no me necesitaban, trabajé en mi núcleo violeta, la puerta se abrió de repente, lo que hizo que Lid agradeciera interiormente a Camila por mantener sus manos alejadas de la zona de peligro. ¿Puedo dormir contigo? Me siento solo. Dijo Lería mientras apretaba su conejo de peluche y los miraba con sus grandes ojos color avellana. Extrañaba muchísimo a sus padres y ellos eran la mejor opción. Lería, ya tienes edad suficiente para dormir, por supuesto que puede. Camila interrumpió a Lid y acercó las mantas a su lado. Lería corrió hacia la cama, seguida rápidamente por Arán, que estaba solo un paso detrás. Los niños se acurrucaron sobre ellos y se quedaron dormidos casi de inmediato. Buenas noches mamá. Lería estaba tan somnolienta y feliz que confundió la mano de Camila que acariciaba su cabeza con la de rena. Niños pobres. Camila silenció sus oídos mientras observaba el pequeño cuerpo de Arán aferrándose a Lid en busca de tranquilidad. Eso es lo que te convierte en un monstruo, no tu lado de abominación. ¿No recuerdas lo bien que se sentía a dormir con tus padres? Excepto que, cuando era recién nacida, nunca lo hice. Lid respondió mientras acariciaba el cabello de su hermano pequeño, quien solo se cerraba más fuerte a su pecho mientras dormía. ¿Nunca? De repente, el vicio que apretaba su corazón había duplicado su violencia. Nunca. Orpa ya estaba bastante celoso tal como estaban las cosas y cada vez que la enfermedad de Tista empeoraba, mis padres la hacían dormir con ellos para comprobar su condición. No podía quitarles la poca privacidad que tenían. Las palabras de Lid eran una mentira a medias y la verdad era mucho peor. En aquel entonces, en Mogar, no confiaba lo suficiente en Raaz como para querer su compañía. Todavía estaba demasiado marcado por los recuerdos de su primera paliza como de Renkoi, cuando cuando era pequeño había perturbado el sueño de sus padres. Deja de aplastarme el corazón, monstruo. La voz temblorosa de Camila no coincidía con sus palabras. Sus ojos estaban velados por lágrimas mientras empujaba suavemente la cabeza de Lid contra su pecho, esperando que compensara incluso una pizca de lo que había perdido. Lo siento, no quise hacerte llorar. No te atrevas a disculparte. No hiciste nada malo. Camila sollozó y Solus también. Conocía toda la vida de Lid como la palma de su mano, pero también lo consideraba similar a un gigante monolítico de voluntad indomable. Solus siempre había tratado de tratar su alma dañada como un todo, pasando por alto la importancia de detalles como los que Camila acababa de descubrir. ¿Qué estabas diciendo sobre tu núcleo violeta? A lo largo de los años juntos, Camila había aprendido que la única forma de romper la armadura aparentemente indestructible que rodeaba el corazón de Lid era dejarle hablar libremente. Solo entonces haría sonar la armadura desde el interior y se abriría lentamente. Que no tengo idea de cómo avanzar. Suspiró aliviado cuando sus caricias calmaron su frustración. Según lo que sé, para pasar del azul al violeta, necesito aprender a lanzar hechizos con mi cuerpo. Estoy bastante seguro de que los vórtices que aparecieron en mi flujo de mama después de alcanzar el nivel azul brillante son un elemento clave, pero todavía tengo que entender cómo. ¿Cómo puedes ser tan tonto como para considerar la autolesión como parte de tu entrenamiento? Sonó como una reprimenda, pero su voz era preocupada y besó la parte superior de su cabeza. Capítulo 1310. Manos y músculos, parte 2. Los vórtices son similares a músculos que nunca usé. El dolor al menos me ha permitido aprender a sentir su posición incluso cuando no uso ninguna técnica de respiración. El siguiente paso es ejercitarlos. Al Lid le costó mantenerse despierto mientras lo abrazaban, pero quería seguir escuchando la voz de Camila un poco más. No te ofendas, pero la comparación no se sostiene. Todos los despertados con un núcleo azul brillante pueden ver los vórtices con su técnica de respiración. Si fue tan fácil, entonces ¿por qué hay tantos magos atrapados en tu mismo nivel incluso después de siglos? Ella preguntó. Bastante tomado, agentes martas. ¿Qué me sugiere que haga entonces? No soy un despertado y ni siquiera califico como mágico. Camila volvió a besarle la cabeza. ¿Qué hace un núcleo de maná y qué se supone que deben hacer los vórtices? Lid ya había tenido esa conversación con Solus innumerables veces desde que Falwell le mostró los puntos violetas en sus ojos y le dijo que, de alguna manera, fusionarse con su demonio de la oscuridad era similar a la técnica secreta del linaje de Hydra. Sin embargo, no le importó repetirlo otra vez. Como maestro, había aprendido que sólo podía alcanzar la iluminación explicando sus conocimientos a los profanos, respondiendo a todos sus porqués y cómo sobre cosas que él consideraba demasiado simples para pensarlos dos veces. Lograr simplificar conceptos complejos para que cualquiera pudiera entenderlos significaba haber dominado verdaderamente sus principios subyacentes. Enseñar a otros le permitió comprender cuán profunda era realmente su comprensión de una disciplina. Despierto o no, un núcleo de maná produce el maná que nos permite usar magia. La principal diferencia entre nosotros es que yo puedo estimular el mío a voluntad y alimentar hechizos poderosos, mientras que tú no puedes sin recurrir a palabras mágicas y señales con las manos. Lo siento, ya me perdiste. Camila suspiró. Imagínate que ambos tenemos una chimenea crepitante. Para hacerla más caliente, sólo necesito un pensamiento para hacer que mi mano recoja más leña y la arroje al fuego, mientras que tú tienes que decirle a tu mano cómo moverse y dónde tirar la leña. Para lograr el mismo resultado. Es como tener un perro tonto como humano que necesita instrucciones precisas cada vez que quieres que haga algo bien. Está bien, gracias. ¿Qué pasa con los vórtices? Ella preguntó. Esa es una excelente pregunta. Mi hipótesis es que para lograr un núcleo violeta, debo convertirlos en núcleos auxiliares como sucedió cuando era uno con mis demonios. Lid proyectó dos hologramas para ella. Uno que representa su cuerpo híbrido con todos los núcleos adicionales de las almas vengativas de Colga y el otro que representa su cuerpo humano con sus vórtices. ¿Lo que significa? Lo que significa tener muchas más manos que no sólo recogen y tiran la madera, sino que incluso reabastecen la leñera. Lid dijo. No es de extrañar que tan pocas personas alcancen el núcleo violeta. Suena como un dolor de cabeza. Camila asintió. Espera. ¿Qué quieres decir y en qué se diferencia esto de la analogía con los músculos? Dijo Lid, realmente sorprendida por sus palabras. Flexionar un músculo es fácil. Dijo mientras le daba una cálida sonrisa para enfatizar el concepto. Una mano, en cambio, está formada por varios huesos, músculos y ligamentos que necesitan coordinarse perfectamente entre ellos para realizar su función. Además de eso, incluso el ser humano más ágil nace con sólo dos manos o un core, si lo prefieres, lo que significa que los nuevos tienen que ser entrenados desde cero y que también debes aprender a coordinarlos con tu inicial. Dos manos. Imagínate lo difícil que sería si de repente tuvieras una tercera pierna y tuvieras que volver a aprender a caminar sin que fuera un lastre. Sin insinuaciones sexuales. No haré bromas, pero ¿cómo sabes tanto sobre anatomía? Lid preguntó mientras reflexionaba sobre sus palabras. Girmi. Por favor, no preguntes y no te diré nada que te haga vomitar tu almuerzo. Es posible que en realidad esté en lo cierto. Dijo Solus. Después de todo, lo que haces con tu núcleo es formar runas con tu mana y tejerlas en una secuencia adecuada que debe tener sentido para manifestar un hechizo tal como lo hacen tus manos con las letras cuando escribes. Incluso podemos llevar la analogía más lejos ya que, en el caso de hechizos de alto nivel, el núcleo es la mano, el hechizo es la marioneta y el mana funciona como los hilos que conectan los dos. Fóllame de lado. Lid soltó interiormente al darse cuenta de qué tipo de tarea gigantesca sería controlar incluso un vórtice. Si ustedes dos tienen razón, entonces un vórtice no es tanto un núcleo al que le falta poder como uno que no tiene coordinación. Un núcleo esférico es similar a una mano que puede formar un puño perfecto, mientras que un vórtice es como un miembro sin memoria muscular que el cerebro ni siquiera reconoce como propio. ¿Este conocimiento te ayuda de alguna manera? Preguntó Solus. No lo sé, pero vale la pena intentarlo. Seguiré el ejemplo de Cubilla y entrenaré un vórtice a la vez, comenzando con la primera magia. Escribir una sola palabra es el mejor ejercicio que se me ocurre. Lid respondió antes de caer en un sueño tan profundo y feliz como el de los niños. Todos estaban tan cansados que se despertaron sólo cuando el personal de la posada los llamó para cenar. Terminaron pasando la noche allí, una vez más, los niños se unieron a Lid y Camila en su cama. Estaba un poco molesta por la total falta de privacidad ya que los niños irrumpían en cualquier momento, incluso cuando ella se estaba bañando. Sin embargo, pasar tanto tiempo junto a esos adorables sinvergüenzas y ser confundida a menudo con una familia real hizo que pronto deseara tener una propia. ¿Es este mi instinto maternal actuando o qué? Pensó Camila mientras miraba la manada que roncaba a su alrededor. Al principio no estaba tan cansada y después de dormir toda la tarde estaba completamente despierta. N5 Todavía soy un agente novato sin una carrera estable, no tengo ninguna familia de la que valga la pena hablar que pueda ayudarme si dejo mi trabajo, y ninguno de nosotros todavía tiene que decir la palabra amor. En lugar de perder el tiempo soñando despierto, será mejor que intente descansar un poco. Ella suspiró. Sin embargo, cada vez que Lidia respondía a su caricia llamando a la mamá mientras dormía, el corazón de Camila daba un vuelco. Al día siguiente, Lid los llevó de regreso a Sharks, donde pasaron el resto de sus vacaciones. Camila obligó a Lidia a llevar a los niños a tiendas de ropa y juguetes, probando su tacañería más de una vez. Arán y Lidia odiaban las tiendas de ropa tanto como Lid, lo que a su vez llevó la paciencia de Camila al límite. Tratar con tres niños resultó ser mucho más difícil que con dos. En cuanto a las jugueterías, el entusiasmo de los niños duró menos que una cerilla en medio de una tormenta. Lo siento, señorita. ¿Qué hace esto? Arán preguntó cortésmente a un empleado de cara redonda mientras le entregaba un modelo a escala de una armadura de la fortaleza real. Parecía estar enteramente hecho de pequeñas plumas doradas. El casco tenía forma de cabeza de águila, sus guantes terminaban en garras y un par de alas hechas de una sustancia brillante cubrían sus hombros como un manto. El traje hacía que el soldado de juguete pareciera un grifo humanoide cubierto de metal. Capítulo 1311. Modelos a seguir, parte 1, M5. Excelente lección, jovencito. Es uno de nuestros productos más vendidos. Tiene muchas articulaciones móviles y viene con varios accesorios. Dijo el empleado mientras le mostraba a Arán cómo incluso los dedos se podían mover según el arma elegida. Puedo ver eso. Pregunté qué hace. Él dijo. Todo lo que quieras. Ella se encogió de hombros, sin tener idea de lo que quería decir el niño. Eso es mentira. No vuela, no lanza hechizos, ni emite ningún sonido. Arán presionó la cabeza, el emblema en el pecho y los brazos, pero fue en vano. Estás bromeando, ¿verdad? El dependiente quedó estupefacto ante exigencias tan absurdas de un simple juguete. Si eso es lo mejor que tienes, me comparezco de los otros niños. Arán hizo un luchero, lo que hizo que la mujer considerara seriamente un cambio de carrera. Hermano mayor, ¿puedes encantar esto? El niño la ignoró y corrió hacia un hombre alto que parecía estar allí solo para honrar una apuesta perdida. Leyó la etiqueta del precio antes de responder. Bien M, el codo de Camila golpeó sus costillas, haciéndolo reconsiderar su elección de palabras. Dioses agrícolas todopoderosos. Esto cuesta, apenas veinte monedas de cobre. Camila terminó la frase para él con una mirada furiosa mientras elegía una parolería también. La señora tiene buen ojo. El empleado se alegró de encontrar al menos una persona razonable. Cada pieza está tallada a mano por un artesano mágico, mientras que la armadura y las armas están forjadas con un metal opaco pero resistente. Deja de quejarte. Dijo Solus. Está muy bien hecho. Incluso mejor que la mayoría de las figuras de acción de la Tierra. Entre los ojos de cachorro de los niños y las miradas de Solus y Camila, Lid no tenía salida. Hizo sellos de mano ninja con sus manos mientras cantaba malas palabras en inglés para justificar el hechizo Forgemastering de nivel 5, Word y Bessel. Probaría la resistencia al maná de su objetivo, permitiendo al mago identificar qué tipo de encantamientos podría soportar un objeto antes de desmoronarse. El oro no se iluminaría, los materiales de mala calidad como los de Camelia apenas iluminarían una runa, y así sucesivamente, mientras que la plata quedaría completamente cubierta de palabras de poder. Maldita sea, quiero decir, sí, puedo encantarlo. Dijo Lid mientras aparecían tres runas sobre el juguete, lo que demuestra la alta calidad de sus materiales. Entonces es verdad. Realmente eres un mago. Fue una de esas raras ocasiones en las que esas palabras se pronunciaban sin admiración ni miedo, solo incredulidad. Si eso te sorprende, deberías ver la cara que pone cuando me lleva a un nuevo restaurante. Camila dijo con un suspiro, haciendo que Lid se sonrojara de vergüenza. Nosotros los llevaremos. Lid trató de actuar con tranquilidad, pero el dolor que le retorcía el rostro hizo que el empleado pensara que iba a pagar los juguetes con su carne y sangre. Pasaron los días siguientes visitando Shanks hasta que no hubo nada interesante que ver para los niños y luego se mudaron a otra ciudad con Warby Gate. A diferencia de Lid, Camila lo había planeado como unas verdaderas vacaciones, llevando a los niños a lugares donde pudieran jugar con sus bestias mágicas o con sus compañeros en parques de diversiones llenos de atracciones mágicas. Warby Gate les permitió moverse instantáneamente a través del reino, por lo que podían estar en el este para desayunar, almorzar en el norte y luego cenar en una isla en el oeste. Ayan y Lid jugaban por la mañana, jugaban por la tarde y, por lo general, se quedaban dormidos por cansancio después de cenar. Camila les permitió entrenar sus habilidades mágicas con Lid durante dos horas como máximo al día antes de darles un recorrido por una nueva ciudad. Así es como deberían ser unas vacaciones. Dijo mientras señalaba a Aran y le iría jugando con otros niños en la playa. Hacían alarde de sus bestias mágicas y su magia como una tarjeta de presentación, convirtiéndose en los líderes de cualquier grupo a pesar de que eran extranjeros. Abominus y Nyx no estaban contentos de verse obligados a cargar con tantos niños y soportar sus manos agarradoras, pero lo aguantaron como de costumbre. ¿Te estás divirtiendo? Preguntó Camila. Sí. Lid mintió entre dientes. Con ella planificando sus días y las bestias mágicas observando a los niños, Lid era libre de practicar la primera magia con sus vórtices durante la mayor parte del día, a menos que alguien requiriera su atención. Sus intentos fallidos no produjeron ningún efecto por lo que podía intentar lanzar hechizos cada vez que daba un paso o movía sus brazos por cualquier motivo. Le gustaba salir con Camila, al igual que con los niños, pero para él, andar por ahí y gastar dinero para hacer lo que consideraba una pérdida de tiempo no podía considerarse divertido. Mentiroso. Ella suspiró. Al menos intenta disfrutar de estos momentos. Si vives solo para tu trabajo, cuando dentro de unos años mires hacia atrás en tu vida, verás solo hechizos y planos, sin un solo recuerdo feliz. Ella tiene razón, ¿sabes? Si tuviera que resumir tu pasado, todavía parecería un montaje de entrenamiento. Dijo Solus, arrincomándolo. Lo estoy intentando, pero ¿dónde está la diversión en esto? Simplemente estoy sentado en un banco mientras veo una puesta de sol después de caminar todo el día por lugares que no me importan. Podría haber hecho las mismas cosas en casa sin gastar un diez centavos. Si mentir no era una opción, bien podría ser honesto al respecto. Supongo que debes estar en abstinencia, después de casi una semana sin que nadie intente matarte. Justificaría el mal humor. Camila se rió entre dientes. Lid se sorprendió al escuchar que consideraba la pelea en la posada como una amenaza potencial para su vida, pero no dijo nada. Eso no significaba que lo subestimara, solo lo mucho que se preocupaba por él y eso lo hacía feliz. Se supone que la diversión está en sentarse conmigo en un banco mientras disfrutamos de un momento de tranquilidad juntos después de hacer que los niños se diviertan todo el día. Diversión no es necesariamente hacer algo, también puede ser la falta de algo. Por ejemplo, apreciar el silencio con mi novio, sin tener que preocuparme por el trabajo, las responsabilidades y las amenazas de muerte, me resulta divertido. El atardecer es solo para crear ambiente, lo que realmente importa es la compañía. Ella apoyó la cabeza en su hombro mientras jugaba con la arena con los pies descalzos. Camila nunca antes había estado en una playa y encontró la experiencia agradable a pesar de que se acercaba el otorneo y el aire cerca del océano era un poco frío. Sabes, tal vez el próximo verano podríamos irnos de vacaciones a la playa como quisieras. Solo tú y yo. Lid señaló a los niños mostrando su magia terrestre para construir castillos de arena más grandes y más atractivos que los de cualquier otra persona. Solo tú y yo. Me gustaría traer otra pareja como compañía, pero no creo que pueda usar eso, bikini. Lid dijo. Bikini delante de los demás sin morir de vergüenza. Aunque aún podríamos reunirnos con nuestros amigos para cenar. Sería bueno. Lid asintió mientras miraba su entorno con Live Vision antes de permitirse relajarse. Capítulo 1312. Modelos a seguir, parte 2, observó a Arán y le iría convertir la arena en fortalezas improvisadas y usar el agua del océano para atacarse entre sí y hacer que los muros del oponente se derrumbaran. Ojalá Carl y yo hubiésemos hecho lo mismo. Lid pateó la arena que se convirtió en un mosaico de su hermano perdido cuando aún era un niño. ¿Quién es ese? Su sonrisa se parece un poco a la tuya. Preguntó Camila. Lid no respondió y pateó la arena por segunda vez. Podía sentir la magia recorriendo su pierna como nunca antes, pero no tenía dirección alguna así que no pasó nada. Lo intentó por tercera y cuarta vez, pero cuanto más se concentraba, más se desvanecía la magia. ¿Por qué hiciste eso? Señaló el mosaico en ruinas. N barra, 05 c 5 5, 5 en lo siento, era alguien que conocí hace mucho tiempo y verlo me trae recuerdos dolorosos. Lid dijo mientras inclinaba su cabeza hasta tocarla de ella. Dejó ir todo menos la sensación de su calidez y el sonido de las olas. Luego, volvió a patear la arena y, en lugar de volar, tomó la forma de un hermoso castillo de arena cuadrado con una torre en forma de espiral en cada una de sus cuatro esquinas y una torre del homenaje en el centro. Una pequeña figura vestida como una princesa cuyo rostro se parecía a Camila estaba sobre el puente levadizo, mientras que un dragón de siete ojos y cuatro alas estaba enrollado alrededor de la torre del castillo donde estaba escondida otra figura que representaba a Solus. ¿Somos nosotros? Camila se rió entre dientes. Es lindo y espeluznante al mismo tiempo, como tú. ¿Sabes qué? Tienes razón, esto es divertido. Lid dijo. Unos días después, Lid estaba dando un paseo con Arán mientras Camila se compraba algo de ropa con hería. Había descubierto que a la pequeña niña le encantaría ir de compras si lo considerara como un juego de disfraces con Camila como muñeca. Lid les había dado el día libre a las bestias mágicas, ya que entre dormir dentro de los establos y tener que soportar hordas de niños adoradores las estresaba muchísimo. Lid notó que Arán estaba más callado de lo habitual y miraba al suelo más que a los juguetes en los escaparates frente a él. ¿Qué pasa, hermanito? Arán era demasiado joven para estar enamorado de alguien y estaba en forma como un violín. Lid controlaba a los niños con vigorización todos los días. ¿Crees que puedo ser tan buena como le iría en magia? Preguntó Arán mientras apretaba su manita alrededor de la de Lid avergonzado. Le ruego me disculpe. La pregunta no tenía sentido. Los niños eran como gemelos y también lo eran sus núcleos. Lid aún no había notado ninguna brecha significativa de talento entre ellos. Lería tiene dos mechones en el cabello, como Abominus, mientras que yo solo tengo uno. Además, me dijo que las niñas tienen más talento que los niños. Quiero decir, muchas de nuestras tías tienen poderes mágicos, mientras que aparte de ti y el tío Nalrón, no hay magos varones en Lutía. Ella solo se estaba burlando de ti. Te quejas porque tienes una racha, pero yo no tengo ninguna. ¿Eso me convierte en un mal mago? Lid preguntó. Por supuesto que no. Eres un archimago. Arán estaba indignado como si alguien acabara de hablar mal de su hermano. Tía Frilla tampoco tiene vetas, sin embargo domina todos los elementos y es una de las pocas magas dimensionales del reino. No te preocupes por las vetas, marcan una afinidad hacia un elemento específico, pero no están relacionadas con el talento. Pero Frilla es una niña. Al igual que Tista y la tía Faluel. Arán respondió. Hay muchos magos varones por aquí. El tío Riman, el profesor Mark, Bastor y Manoar, por nombrar algunos. Lid dijo. El tío Riman es una mala persona. Arán negó con la cabeza. Está ausente casi con tanta frecuencia como tú. Lilia y Lerán lloran mucho por eso. Bastor es viejo, gordo y amargado por dentro incluso más que por fuera. Debes prometerme que nunca volveré a ser como ninguno de ellos. Su respuesta dejó estupefacto a Lid. Había esperado que el poderoso cuerpo de Riman se viera genial a los ojos de un niño al igual que los regalos de Bastor y su reserva inagotable de espectaculares trucos mágicos le darían un lugar especial en el corazón de Arán. Prometo. Lid miró a su hermano pequeño como si lo viera por primera vez. Ni siquiera recuerdo a este tipo Mark. La única vez que papá lo menciona, dice que Mark morirá como vivió. Enterrado en el papeleo, dijo Arán. En cuanto a Manoar, después de que intentó convertirnos a mí y a varios otros niños en brindis sutiles durante una fiesta, ¿te refieres a sujetos de prueba? Lid se palmeó la cara cuando de repente comprendió por qué el profesor loco había sido excluido de la mayoría de los eventos sociales que involucraban a jóvenes durante la ausencia de Lid. Sí. Nos dio dulces y jugó de frutas de aspecto extraño, pero la tía Girney le dio una patada en el pipí antes de que pudiéramos tocar ninguno de ellos. Después de eso, mamá me dijo que nunca aceptara dulces de extraños y que gritara en el momento en que volvió a ver a Manoar. Ella lo llamó muchos nombres que me prohibió repetir. Tampoco creo que sea un buen tipo. No tienes idea. Lid suspiró mientras buscaba en su memoria otro modelo masculino a seguir, pero fue en vano. Tío Lid. Los malos están dañando a la gente. Tienes que ayudarlos. Arán tiró de su brazo antes de señalar a un grupo de hombres afuera de una joyería. Llevaban pesadas bolsas al hombro y a un anciano con traje negro, probablemente el dueño de la tienda, como rehén. Cuando Arán los notó, la alarma silenciosa de la tienda ya había llamado a los guardias de la ciudad, pero los ladrones sólo necesitaron un movimiento de sus manos para deshacerse de ellos con magia. Solus, análisis. Lid dijo mientras comprobaba la situación con Life Vision. Los matones tienen núcleos de maná amarillos de diferentes niveles, lo que los convierte en poderosos mágicos. Su líder, sin embargo, tiene un núcleo verde brillante. Todavía tienen que usar un hechizo además de la primera magia, así que no tengo idea de su nivel. Lo que puedo decirte es que carecen de equipo mágico decente. Si su líder asistió a una academia mágica, debe haber sido una de las escuelas menores ella respondió. Entonces son excelentes compañeros de entrenamiento para mis vórtices. Lid pensó mientras ponía a Arán sobre sus hombros como lo hacía Raaz para permitirle mirar los desfiles. ¿No debería quedarme atrás o algo así? Preguntó Arán. En los cuentos de hadas que le contaba Lid, nunca hubo sangre ni gente gritaba así. Su mente infantil no podía entender por qué los buenos estaban perdiendo tanto a pesar de que superaban en número a los malos. Tonterías. Si te dejo atrás, podrías ser golpeado por un hechizo perdido o alguien podría secuestrarte. No hay lugar más seguro que donde estoy. Lid dijo mientras parpadeaba cerca de los ladrones. Un paso más y el viejo está muerto. Dijo un hombre de cabello rojo grasiento y ojo izquierdo blanco. Estaba sosteniendo una cuchilla de hielo afilada contra la garganta arrogada del comerciante, lo suficientemente fuerte como para hacerla sangrar. Ríndete ahora y tu orgullo será lo único que saldrá herido. Lid ignoró esas amenazas mientras presionaba con el pulgar sobre la punta del dedo medio, en un extraño gesto de aprobación. Capítulo 1313. Amenaza oculta, parte 1, el punto muerto duró hasta que llegó un nuevo grupo de guardias y el matón tuerto alejó la espada de la garganta del rehén y empujó al anciano hacia adelante antes de hundir el cuchillo en su espalda. Un cadáver sólo los pondría en la lista de personas buscadas de alta prioridad, mientras que Edir lo obligaría a los guardias a perder el tiempo con primeros auxilios y retrasar la persecución. Lo tomaré como uno. Lid hizo parpadear al rehén para ponerlo a salvo en el momento en que el matón estuvo lo suficientemente lejos como para no verse afectado por el hechizo y hacerlo inútil. Luego, Lid soltó su dedo medio en un movimiento que generó una bala de aire tan densa y tan rápida que golpeó el esternón del tuerto con la violencia de una patada circular. El matón voló contra sus cómplices, enviándolos al suelo mientras todas sus costillas se agrietaban o se rompían, convirtiendo cada respiración que tomaba en una agonía. Un hombre delgado con cabello rubio sucio esquivó la bala viviente y arrojó una lluvia de carámbanos a Lid, quien sólo necesitó un movimiento de su mano izquierda para enviarlos contra otro matón. Su dominio sobre la magia del agua le permitió a Lid manipular las púas congeladas para que el hielo se extendiera inmediatamente dentro de la herida sin derramar una sola gota de sangre. Esto no es diferente de la pelea en el hotpot. Derrotarlos es la parte fácil, mientras que no dejar que Aran quede traumatizado es la parte difícil. Lid pensó mientras daba otro paso adelante y encerraba al matón apuñalado en una prisión de hielo que sólo dejaba su boca expuesta. Lid aún tenía que lanzar un hechizo convencional, usando únicamente los vórtices dentro de las diferentes partes de su cuerpo para lanzar hechizos de nivel 0. Primero, había usado el vórtice en su mano derecha, luego el de la izquierda, y por último el de su pie izquierdo. No mires hacia otro lado, Aran. Lid dio otro paso, haciendo que el hombre que había arrojado los carámbanos se hundiera hasta el cuello en el suelo ahora repentinamente embarrado. Luego, Lid volvió a convertir el barro en piedra, dejando a su presa atrapada. Voy a mostrarte que la magia no se trata de vetas, raza o género. La magia se trata sólo de poder y cómo lo manejas. Lid mantuvo su mano izquierda en la pierna de Aran para sostenerlo y tranquilizarlo mientras activaba el hechizo full guard imbuido en la armadura escale walker. Un aura azul lo rodeaba, permitiéndole a Lid percibir todo en el espacio a su alrededor sin dejar puntos ciegos. Con el enemigo demasiado cerca para sentirse cómodo, el último hombre que estaba en pie desenvainó una espada larga y se abalanzó sobre la cabeza de Lid en un movimiento fluido que había practicado innumerables veces a lo largo de los años. Lid agarró su punta con tres dedos como si fuera una mosca, girando y sacando la hoja de la mano de su maestro. En un intento por no perder su arma, el matón instintivamente saltó hacia adelante y aterrizó en el centro derecho de Lid. El puño le aplastó la nariz mientras el hechizo curativo con el que estaba imbuido curó al matón tan rápidamente que se dio cuenta de lo que había sucedido sólo cuando se encontró de espaldas al suelo, mirando al cielo azul. Su nariz ahora parecía un botón rojo con fosas nasales demasiado delgadas para respirar, lo que lo obligó a usar la boca para sobrevivir. El pánico y el dolor hicieron que el matón hiperventilara y se desmayara. El líder del grupo, Iska, un hombre incluso más alto que Lid con largo cabello negro y salvajes ojos azules, finalmente logró levantarse después de tirar a su agonizante camarada como si fuera sólo un muñeco de trapo. Lid miró los ojos del líder de los bandidos que se inyectaban en sangre de furia mientras Iska cargaba hacia adelante como un toro loco. Nunca pierdas la compostura. A diferencia de la furia, el frenesí siempre te hará perder las batallas. El paso lateral de Lid cubrió el suelo con un espeso hielo que hizo que Iska resbalara, mientras que un simple golpe de su talón hizo que una enorme roca saliera disparada de la acera, rompiendo tanto la caída de Iska como su rostro. Para sorpresa de Lid, el hombre salvaje logró agarrar la roca con sus manos antes de que fuera demasiado tarde, usando el impulso de su caída para girar hacia adelante y volver a ponerse de pie sin perder nunca de vista a Lid. Necesitaba ese oro. Iska rugió, sin saber si estar más indignado por el mago que todavía llevaba a un niño sobre sus hombros o por los vítores de Arán como si su batalla de vida o muerte fuera sólo un espectáculo de marionetas. Prepárate para la paliza de tu vida. No me importa si lo hago. Lid movió tan rápido que su figura se volvió borrosa. Iska lo vio nuevamente sólo cuando Lid ejecutó la variación del ataque de Elina contra Lehegain que Raad les había enseñado a todos sus hijos. Un gancho de derecha en el costado de la barbilla nubló la visión de Iska y su cabeza de repente se torció cuando la magia de oscuridad conjurada por el movimiento lo golpeó en el punto negro, minando su fuerza. Lid aprovechó el impulso para seguir con una patada circular que golpeó el mismo lugar que el puño, haciendo que el cerebro de Iska rebotara contra su cráneo como una bola de pimbay y lo encerrara en hielo. En el momento en que el pie derecho de Lid tocó el suelo, el izquierdo se lanzó hacia arriba y golpeó las gónadas de Iska junto con una lluvia de grava conjurada. El golpe casi levantó al gigante del suelo e hizo que todos los hombres presentes instintivamente protegieran sus partes privadas con las manos, incluido Arán. Fue un gesto intrascendente para los espectadores, pero en el caso de Iska, doblarse lo dejó indefenso. Lid agarró al bandido por la cabeza y lo envió contra su rodilla, lo que generó una ola de magia oscura que hizo que Iska se desmayara. «Muchas gracias, mago». Preguntó un hombre de mediana edad con bigote castaño claro mientras extendía su mano derecha hacia Lid. Llevaba una armadura ligera con los colores de los guardias de la ciudad de Fresia y las flanjas de un capitán decoraban sus hombros. «Archimago Lid Beren». Dijo Arán mientras su hermano mayor lo dejaba en el suelo antes de estrechar la mano del capitán. «Archimago». Los soldados repitieron con incredulidad. Iska todavía estaba inconsciente y atrapada en el hielo para que pudieran permitirse darle al extraño una segunda mirada. Sólo entonces se dieron cuenta de los muchos anillos aparentemente no preciosos en sus dedos que eran la marca de un mago poderoso. «Sí». Lid dijo con tono de reproche. Un archimago de vacaciones que no quería ser reconocido. «Lo siento». Arán le dijo a Lid. Se suponía que era un secreto. «¿Puedes fingir que no dije nada?». Luego le preguntó al capitán. «No te preocupes, joven, esto quedará entre nosotros». Dijo mientras se encogía de hombros a modo de disculpa ante Lid, quien sabía que aparte de proteger los sentimientos de Arán, no había nada que el capitán pudiera hacer sin enojar a su señor. «Fresia es un lugar aburrido en esta época del año. Te sugiero que te mudes a un lugar más interesante». Él dijo. «En algún lugar donde el señor de la ciudad no sepa de mí». Pensó Lid, entendiendo la tendencia. «¿Un archimago, eh? Eso explica mucho. Debería tener muchas cosas interesantes en su amuleto dimensional. En realidad, esto podría ser una bendición disfrazada». Pensó Iska mientras los guardias le pusieron esposas de metal en las manos y lo amordazaron para evitar que usara magia.n barra, 05 c55, 5 in capítulo 1314. «Amenaza oculta», Parte 2, Iska tuvo el tiempo justo para quitarse el discreto anillo dorado de su dedo y esconderlo en su palma antes de que los guardias comenzaran a registrarlo. Luego, su cuerpo cambió de forma a algo mucho más grande y mortal. Las cadenas de metal que unían las extremidades de Iska se rompieron por la pura presión que ejercían sus extremidades en crecimiento, como si estuvieran hechas de plástico. Sus piernas se cubrieron de gruesas escamas grises a medida que crecían hasta alcanzar el tamaño de un pilar de piedra. Su pecho se agrandó, saliendo de la camisa de lino mientras un pelaje dorado crecía en sus brazos y cara. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre salvaje desapareció, reemplazado por una bestia emperador con una altura a la cruz de 5 metros, 16,4 pies, de alto y 8,8 metros, 29 pies, de largo. Tenía el cuerpo delantero de un león dorado mientras que su espalda pertenecía a algo con pezuñas que parecían estar hechas de piedra. Tenía alas emplumadas en el lomo y una larga cola cubierta de escamas dentadas que se agitaba furiosamente dejando profundas marcas en el suelo. Cuidado. El grandullón tiene en realidad un núcleo azul y una vitalidad incluso mayor que la tuya. Además de eso, es un despertado en el momento en que Isca se quitó el anillo de camuflaje y comenzó a cambiar de forma, Solus advirtió a Litt. ¿Qué diablos es eso? Preguntó mientras tejía sus mejores hechizos. No había rastros de tal criatura en los bestiarios almacenados dentro de Solus pedía. Era un bagrash, una quimera como escorpicores y nudes. Sus elementos innatos eran la luz y el agua, lo que les daba acceso a cambiar de forma desde el nacimiento. Se disfrazaban de humanos la mayor parte del tiempo y usaban su apariencia real sólo para interactuar con otras bestias. Que un humano descubriera su verdadera naturaleza y sobreviviera para contarlo era un evento tan raro que los bagrash eran considerados sólo un mito. Debería ser este tipo. Solus compartió su recuerdo con Litt, mostrándole una imagen de uno de los libros de cuentos que les leyeron a los niños. ¿Un personaje de un cuento de hadas? No se puede confiar en ninguna de esas tonterías, estamos solos. Litt quedó estupefacto. Iska sólo necesitó sacudir su enorme cuerpo para enviar a los guardias que lo rodeaban a estrellarse contra los edificios cercanos mientras se tragaba el anillo de camuflaje para no perderlo. N-05-C-55-5-S-1-N Dame todo lo que tienes o el niño muere. El bagrash extendió su pata delantera izquierda, liberando varios zarcillos invisibles de magia espiritual contra Aran. Primero tomó al rehén, luego la vida del archimago. Una vez que esté muerto, su huella desaparecerá y todo su equipo será mío y podrá tomarlo. Ya no necesitaré robar para comprar los recursos de artesanía que necesito. Spirit Magic era invisible a simple vista y Life Vision le reveló a Iska que, si bien el equipo de Litt tenía un aura monstruosa, su portador era patéticamente débil. Como suele ocurrir con las armas, su mayor debilidad era su usuario. O eso pensaba, hasta que zarcillos de magia espiritual provenientes del cuerpo de Litt interceptaron los de Iska, haciéndolos desmoronarse mientras se dirigían hacia el cuello de bagrash. Litt se quitó el anillo de barbera y el de Solus de sus dedos mientras hacía parpadear a Aran para ponerlo a salvo. Llévate a Aran y mántenlo a salvo. Eso fue todo lo que logró decir antes de que Iska estuviera sobre él. Litt sabía que la bestia emperador no dudaría en atacar al niño para distraer a su oponente. Peor aún, bagrash podría recurrir a ataques de área de efecto que llegarían a Aran para evitar que Litt esquivara y obligarlo a sufrir grandes daños sólo para proteger a su hermano. Iska cortó con sus garras, golpeando al archimago desde arriba mientras todavía estaba concentrado en proteger al niño. El cuerpo mejorado del bagrash pesaba unas pocas toneladas y ahora estaba infundido con todos los elementos, llevando su ya sobresaliente destreza física al siguiente nivel. El impacto fue tan fuerte que el suelo bajo los pies de Litt se convirtió en un cráter y las garras movieron tan rápido que generaron hojas de aire con su movimiento, abriendo cortes de metros de largo y profundos en los edificios cercanos. La salud mental de Litt había mejorado a pasos agigantados desde su llegada a Mogar, pero estaba lejos de estar curado. Ver cualquier tipo de cuerpo enorme corriendo contra cualquier joven todavía desencadenó su trauma original. Si ese joven resultaba ser su verdadero hermano y no simplemente un extraño, las cosas empeoraban aún más. En todo Mogar, Aran era uno de los mayores puntos débiles de Litt y el único que comprometía su concentración. Imágenes de la morgue donde yacía el cuerpo destrozado de Carl pasaron ante sus ojos, haciéndolo vacilar. Iska atacó sin parar con sus garras delanteras, haciendo que el cráter se hiciera más profundo y generando una tormenta de palas de viento que abrieron los edificios y obligaron a los guardias de la ciudad a huir. La única razón por la que nadie murió fue que Iska no los apuntaba. Muchos soldados resultaron heridos, pero a pesar de que la armadura encantada de bajo grado había sido dañada sin posibilidad de reparación, al menos les había salvado la vida. Solus movió a Aran contra el viento para que Iska no pudiera encontrarlo, pero no tuvo el corazón para abandonar a Litt. Ella eligió un lugar demasiado lejos para que el ojo del niño pudiera ver algo, pero lo suficientemente cerca como para que sus sentidos místicos siguieran la batalla. El Bagrash continuó el ataque hasta que su pata derecha quedó atrapada en algo, seguida rápidamente por la izquierda. Una repentina punzada de dolor obligó a Iska a saltar hacia atrás mientras la sangre brotaba de sus ahora libres extremidades. Cinco ojos brillantes lo miraron con odio mientras lo que parecía un wyrmuling hecho de metal permanecía ileso mientras sostenía una de las garras del Bagrash en cada mano. ¿Bloqueaste mis ataques e incluso lograste arrancarme las garras? Iska no podía creer lo que veía, no porque se creyera invencible sino porque lo que veía no tenía sentido. Según Life Vision, se suponía que Litt tenía un núcleo entre verde y cian, mientras que su fuerza vital era la de un humano en guía. Sin embargo, el aura azul de full guarda ahora se mezclaba con la suya y de vez en cuando aparecían ráfagas de luz violeta. ¿Cómo puede alguien que tiene un núcleo cian profundo tener, en el mejor de los casos, un aura violeta? Eso fue todo lo que Bagrash logró pensar antes de que Litt pulverizara las garras capturadas con pura fuerza y cargara contra el enemigo. Los anillos de camuflaje no eran algo que uno pudiera comprar o que un enano tan joven pudiera crear. Iska había obtenido el suyo como recompensa por ayudar a un poderoso despertado, no podía creer que Litt también pudiera usar un anillo de camuflaje. Gracias a la magia de fusión, Bagrash logró seguir los movimientos de Litt e interceptó al huir Muldling de metal con el hechizo de nivel 5 que había preparado mientras los guardias lo esposaban, Cruel Winter. Era una mezcla de magia de agua y aire que drenaría el calor de todo lo que rodeaba a su lanzador con magia de agua mientras el aire absorbía la humedad. Provocaría un proceso de deshidratación que potenciaría el frío, convirtiendo la zona en un paramuelado. Litt abrió la boca como si estuviera a punto de hablar, pero en lugar de palabras salió un río furioso de llamas azul violeta. Las llamas del origen devoraron el hechizo tan rápido que no tuvo tiempo de formarse por completo, destruyendo a Cruel Winter fácilmente antes de pasar a Iska. Capítulo 1315. Puntos débiles, parte 1, desafortunadamente para los Bagrash, Aran no era sólo el punto débil de Litt, sino también el suyo propio. Normalmente, Litt no haría todo lo posible desde el principio. Planificaría varios movimientos con anticipación y se tomaría su tiempo para preparar planes de contingencia mientras estudiaba el camino más eficiente hacia la victoria. Sin embargo, desencadenarlo significaba no hacer ni una sola mella en su mente analítica, sino convertirlo en un monstruo sádico que buscaba infligir el máximo dolor posible antes de darle a su oponente una muerte insoportable. Iska acababa de desperdiciar el único hechizo que tenía listo mientras que Litt no tenía ninguno, poniéndolos en pie de igualdad. Litt respiró hondo para llenar sus pulmones vacíos con aire cuando War apareció en sus manos en medio de un estallido de llamas esmeralda. La furia de la espada enojada coincidió con la de su maestro, haciendo que War emitiera un chillido ensordecedor mientras se deshacía de la vaina de sangre. El Bagrash tuvo el tiempo justo para hacer que los brazaletes de Orichalk.un cubrieran sus patas delanteras antes de que Litt estuviera sobre él. Iska bloqueó un corte hacia la derecha que cubrió su pata delantera izquierda con hielo, pero el impacto adormeció su extremidad. La fusión de la oscuridad le impidió sentir dolor, pero no pudo detener ni la vibración que recorría sus huesos ni el frío que endurecía sus músculos. Otro corte proveniente de la dirección opuesta lo obligó a usar su otra pata. Esta vez, Iska sólo logró desviar el rumbo de la espada para que Litt pudiera aprovechar el impulso restante para lanzar a War al suelo y usar la empuñadura como pivote para patear al Bagrash en el hocico con los pies. La fuerza del golpe hizo que Iska retrocediera mientras la primera magia producida por el movimiento de Litt inundaba sus ojos de oscuridad, nublando su visión. Algo está mal. Incluso si realmente hay un Wirmling bajo esa armadura, no puede ser tan fuerte como yo con un cuerpo tan endeble. Sin embargo, cada golpe es más fuerte que el anterior, como si ganara masa cuanto más avanza la pelea. Si hubiera sido tan fuerte antes de que cambiara de forma, no habría aguantado ni un solo golpe. Pensó Iska, sin darse cuenta de que lo que consideraba una explicación descabellada no era más que la verdad. Litt le había dado esa forma a la armadura Skale Walker para que pudiera cambiar de forma libremente sin que nadie se diera cuenta y se asegurara de que cubriera la totalidad de su forma híbrida. Había abandonado su forma humana antes de que aterrizara el primer ataque, convirtiéndose en un Wirmling. Con cada hechizo que lanzaba Litt, su cuerpo extraía energía y materia de su entorno, aumentando su masa. Con cada hechizo que lanzaba, sus tres fuerzas vitales armonizaban entre sí, haciéndolo más fuerte. Litt usó el retroceso del Dropkick vertical para realizar una voltereta hacia atrás que liberó a War del suelo y giró hacia el enemigo antes de que Bagrash pudiera recuperarse, creando una abertura. Litt se lanzó hacia adelante mientras mantenía a War frente a él con un agarre con dos manos. Le permitía defenderse de cualquier ataque repentino o cortarle la cabeza al Bagrash de su cuello si nada se interponía en su camino. Iska no podía ver a Litt, pero sus otros sentidos le permitieron señalar la posición del enemigo. No se atrevió a morder al enemigo, demasiado asustado de que el Wirmling de metal le cortara la cabeza después de esquivar el ataque. En cuanto a sus patas delanteras, apenas podía usarlas para mantenerse en pie, y mucho menos para atacar. Sin embargo, Iska estaba lejos de estar indefensa. Su cola dentada azotó a Litt desde arriba, su punta dura como el acero apuntaba a la cabeza del Wirmling. Litt aceleró aún más empujando su cuerpo mejorado al límite máximo, haciendo que la cola no alcanzara su objetivo. O eso pensó hasta que Fullguard le advirtió de una amenaza que venía por detrás. En lugar de golpear el suelo y perder impulso, la cola escamosa rebotó sobre él sin disminuir la velocidad. Litt se dio la vuelta, cortando la extremidad flexible para cortarla, pero en el momento en que Adamant tocó las escamas irregulares, Iska lo sintió. El Bagrash flexionó su cola, usando los músculos que conectaban los distintos segmentos para dispersar el impacto y extender la cola aún más. En realidad, cada escama se mantenía cerca de las demás mediante un tejido flexible que podía expandirse o contraerse a voluntad. Por un lado, permitía a los Bagrash una gran maniobrabilidad de su cola y duplicar su longitud cuando fuera necesario. La cola esquivó el ataque de Litt y se enroscó alrededor de Warn antes de que su punta reanudara su carrera hacia su cabeza. Por mi mamá, esa cosa es parecida a la espada de una serpiente de los videojuegos. Pensó Solus mientras mantenía su forma de guante en la mano derecha de Aran, lista para activar el anillo de barbera en cualquier momento. Litt cambió a un agarre con una mano, liberando a Warn mientras interceptaba el proyectil viviente con su mano libre. El anillo de gravedad envolvió a Iska en una funda mágica que redujo su peso, permitiendo a Litt tirar de la cola con ambas manos. Movió al Bagrash hacia adelante y hacia atrás por encima de su cabeza, enviando a la bestia emperadora a estrellarse contra el suelo como si fuera un trapo sucio. Revirtió la gravedad en el momento en que Iska alcanzó la cima para que el Bagrash golpeara el suelo con la energía de una avalancha antes de volver a iluminarlo. Al mismo tiempo, la espada enojada voló, atacando al enemigo por sí sola y abriendo cortes superficiales cada vez que Iska no lograba desviarla con sus patas. N555, 5x105, en sin su maestro, guerra sólo podía poner cierta fuerza detrás de cada ataque, pero aún así hacía que la situación de los Bagrash fuera más desesperada. Al verse obligado a dividir su concentración, cuando Iska encontró una salida, ya había recibido mucho daño. A veces soy tan idiota. Pensó mientras activaba la fusión gravitacional para contrarrestar el anillo de lit. Todas las bestias emperadoras, tarde o temprano, aprendieron a cambiar de forma, pero eso sólo cambió su apariencia, no su masa. Para no destruir el suelo a su paso ni matar a una pareja romántica, combinaron los seis elementos con magia de fusión para obtener la fusión de la gravedad. Les permitía no ser diferentes de los humanos normales a menos que desearan lo contrario y no podía ser bloqueado por los conjuntos que protegían muchas ciudades humanas ya que no tenían ningún efecto sobre los elementos que naturalmente componían un cuerpo. «Prepárate para la segunda ronda, tonto». Dijo mientras retraía su cola. Sin la vaina de gravedad, Lit no tenía la fuerza para levantar una criatura tan pesada, y las poderosas alas del Bagrash combinadas con la repentina contracción de los músculos de la cola casi sacaron a Lit del suelo. Casi. Capítulo 1316. Puntos débiles, parte 2, Las garras en los pies de Lit atravesaron la roca y lo anclaron al suelo. Luego, Lit enfocó la vaina de gravedad en sí mismo mientras tiraba de la cola hacia abajo con toda la fuerza que podía reunir. Isca de repente se sintió mucho más ligero y se elevó en el cielo, sin embargo, gritó de horror en el momento en que comprendió que la razón por la que no podía encontrar el equilibrio era que había sido mutilado. La fusión de la oscuridad le permitió no sentir dolor, pero la sangre que brotaba de la extremidad cortada y el daño en su columna todavía estaban allí. El primero lo debilitó por el segundo, mientras que el segundo había convertido sus patas traseras en peso muerto. Mientras tanto, la guerra lo atormentaba sin parar, impidiéndole usar vigorización. A la mierda mi orgullo. Debo escapar antes de... La guerra, que repentinamente cesó su ataque, convirtió el miedo de Isca en alegría, pero verlo regresar a las manos de Lit hizo que su alegría se convirtiera en horror. El Wirmlings movió tan rápido como una bala mientras hundía la espada en la caja torácica del Bagrash. El golpe no lo mató en el acto sólo porque Ward era demasiado pequeña para llegar al corazón de Isca. Sin embargo, fue lo suficientemente largo como para romperle las costillas y perforarle el pulmón. Una agonía que ninguna magia podía mantener a raya recorrió su cuerpo mientras los encantamientos de la espada enojada devoraban al Bagrash desde el interior. Me rindo. Ambos somos bestias, no hay razón para luchar hasta la muerte. Isca tosió sangre con cada palabra que decía. El sufrimiento que le retorcía el hocico hacía aún más convincente su súplica. Lit se detuvo por una fracción de segundo y una sonrisa se formó en su rostro. Isca suspiró aliviada, sin notar que la sonrisa se hacía más amplia hasta que fue demasiado tarde. Un repentino estallido de origen flames bajó directamente por la garganta del Bagrash, pero no lo mataron. Simplemente le hicieron imposible usar vigorización o incluso respirar. La caída al suelo tampoco lo mató. Isca se ahogó lentamente en su propia sangre, llorando lágrimas de dolor hasta el momento en que su corazón se detuvo. Sólo entonces Lit recordó a Ward y guardó el cadáver en su bolsillo dimensional. Sería un excelente recipiente para uno o más de sus demonios si alguna vez surgiera la necesidad. Eso fue genial, Lit. Dijo Arán. Desde tal distancia, sólo había vislumbrado la pelea y su imaginación infantil había hecho el resto. Los soldados heridos ya habían curado sus heridas con pociones y Solus se había deshecho de las salpicaduras de sangre con un pulso de magia oscura. Las propiedades dañadas no daban miedo a menos que fueras tú quien tuviera que pagar las reparaciones. Lit volvió a su forma humana bajo la cubierta de la armadura Skale Walker antes de volver a convertirla en la túnica azul oscuro de un archimago. La muerte de su enemigo y la vista de su hermano pequeño saltando de alegría volvieron a poner freno al trauma de Lit, permitiéndole lucir una sonrisa sincera en su rostro. Espero que todo ese ruido no te haya asustado demasiado. Dijo mientras abrazaba a Arán con fuerza y lo controlaba con vigorización, sólo para estar seguro. No tengo miedo, sólo estoy decepcionado. Quería verte patearle el trasero a ese chico malo. ¿Por qué me despidiste? Arán hizo un puchero. Porque a los malos les encantan los rehenes. No quería que terminaras como ese pobre viejo. Lit señaló al dueño de la tienda cuyo cuello estaba cubierto con una fina venda ensangrentada. El anciano estaba pálido como un fantasma e inconsciente. La gente normal se desmayó o huyó aterrorizada durante la batalla. Sólo a algunos de los guardias de la ciudad les quedaba suficiente ingenio para hablar. Arán tragó saliva ante el recuerdo del temible Bagrash. Tienes razón. Lamento dudar de ti. Su puchero desapareció cuando se dio cuenta de que valía la pena perder un buen espectáculo por mantenerse alejado de los colmillos y garras mortales. N-05-C-55-5-S-1-N-K-K. El capitán intentó preguntar. Esa era una bestia emperador. Lit respondió. ¿Oh, cómo? Pociones de mejor calidad corporal antes de unirse a la lucha, gravedad y magia de fuego, en este orden. Lit dijo. Arán no recordaba que su hermano hubiera bebido nada desde el desayuno, pero le habían ordenado varias veces que no molestara mientras los adultos hablaban. Gracias a los dioses ambos estáis bien. Camila corrió hacia ellos lo más rápido que pudo. Sostuvo alería entre sus brazos y en una mano sostenía el amuleto del ejército para mantener abierto el vínculo con la base militar más cercana mientras que en la otra sostenía el cristal violeta que convocaría refuerzos. ¿Cuánto tiempo has estado ahí? Preguntó Lit, formando también un vínculo mental para hablar libremente con ella. Corrí hasta aquí tan pronto como escuché la conmoción y llegamos hace menos de un minuto. Dijo Camila. Me mantuve a una distancia segura para que no tengas que preocuparte por leería. Ella no ha visto mucho. Tampoco llamé a la guardia real porque estabas haciendo todo lo posible y parecías tenerlo todo bajo control. Ella añadió telepáticamente. Hiciste lo correcto. Si hubiera llegado un mago competente, mis mentiras habrían quedado expuestas y no podría contenerme ante un oponente tan poderoso. Lit dijo. No puedo creer que te hayas puesto en peligro incluso estando de vacaciones. Camila suspiró. Necesitamos hablar y redefinir juntos su concepto de diversión. No regañes al tío Lit, tía. Es mi culpa. Le dije que el deber de un mago es ayudar a los que están en peligro. Lería señaló con su manita a los heridos que aún esperaban a un sanador. No lo estoy regañando por eso, cariño. Simplemente no me gusta la frecuencia con la que termina en problemas. Camila usó problemas en lugar de arriesgar su vida para no asustar a los niños. No tienes que preocuparte. Mi hermano mayor es invencible. Dijo Arán. Deseo punto apóstrofo. Camila suspiró para sus adentros mientras sonreía y asentía. El único lado positivo es que te veías muy sexy y la armadura escala igual que enfatizaba tu dulce trasero. Pervertido punto apóstrofo. Lid respondió mientras trataba a quienes se encontraban en estado crítico. Salgamos de aquí tan pronto como llegue el ejército. No quiero perder el tiempo con informes y explicaciones. A pesar de que se fueron a toda prisa, la noticia de un archimago que había dominado la magia de la gravedad hasta el punto de enfrentarse cara a cara con una bestia emperador se extendió como la pólvora por todo el reino antes del atardecer. La última parte de las vacaciones transcurrió sin incidentes. Después de la pelea con los Bagrash, Lid notó que los vórtices habían vuelto a su estado original y que la masa extra también había desaparecido. Parece que el método que nosotros y Camila ideamos es sólo una parte de la solución. Si los vórtices no se estabilizan completamente, el progreso que logre practicando la primera magia será sólo temporal. Además de eso, ahora también puedo usar hechizos de nivel 1 sin mi núcleo de maná, pero causa un gran dolor y en lugar de curvarse en esferas, los vórtices se distorsionan cuando lanzo hechizos de nivel 1. Pensó Lid. Creo que el método es correcto, en cambio. No lo has practicado por mucho tiempo y entre la magia de nivel 0 y la de nivel 1 hay una gran brecha. Dijo Solus. Capítulo 1317. Llámame abuela, parte 1 tal vez tus nuevas manos todavía estén demasiado débiles para manejar tal peso. Dijo Solus, usando la analogía del núcleo y la mano. De todos modos, es similar a lo que le sucede a Cuilla cuando intenta usar magia verdadera de nivel 3. Tal vez deberíamos comparar notas con ella. Tal vez.apóstrofolir respondió. No le gustaba la idea de compartir tal conocimiento, pero no porque no confiara tanto en Cuilla sino porque temía por su vida. Ningún humano antes que ella se había convertido en un verdadero mago y si el proceso causaba la formación de un flujo de maná, ella moriría. Una vez que Lid regresó a Lutía, todos parecían estar de muy buen humor y sonreían mucho. La tormenta que había provocado Orpal parecía haber desaparecido en el horizonte. Por alguna razón, los padres de Camila también se habían ido. Los peones de los Beren informaron que nadie había venido durante su ausencia, pero que habían recibido bastante correo. Todo está dirigido a ti, querida. Elina le entregó a Lid varios sobres gruesos, cada uno cubierto con sellos mágicos. NO55R5I5I1N. No sabía que tenías amigos en el desierto de sangre. Camila señaló una letra roja con sellos dorados. Yo tampoco. Los voy a leer en mi habitación. Dijo Lid, esperando no recibir más malas noticias. Camila lo siguió, guiñándole un ojo a Lina y teniendo el cuidado de cerrar la puerta con llave. Eso es excesivo. El hechizo silencio de la habitación es más que suficiente para contener mis ataques de malas palabras. Lid partió de las cartas del reino. La primera carta con el sello real fue un amable recordatorio para la gala entrante, mientras que la del consejo le notificó que su reunión se había adelantado, pero no ofreció ninguna explicación. No tengo miedo de que alguien te escuche decir malas palabras a todo pulmón, solo quiero algo de privacidad. Ella lo abrazó por detrás, leyendo las cartas también por encima de su hombro y presionando sus pechos contra su espalda a propósito. Pasar tanto tiempo con los niños fue una experiencia maravillosa, pero nunca tuvimos un momento solos. Durmieron en nuestra cama durante todas las vacaciones. Camila acarició sensualmente la mejilla de Lid y se encontró con una barba incipiente que la picaba como un puerco espín enojado. Es por eso que quería mantenerlos fuera de nuestra habitación en primer lugar. Una vez que abres la presa, también debes lidiar con la inundación. Es parte del trato. Él suspiró. Supongo que tienes razón, pero valió la pena. Parece que has perdido un poco más de tu nerviosismo. Quédate quieto por un segundo. Camila le acarició la cara mientras conjuraba finas navajas de afeitar que afeitaban a Lid, dejando su piel suave y besable. La magia no podía dañar a su propio maestro y permitirle sostener una espada tan cerca de su cuello era una prueba de cuánto confiaba en ella. ¿Qué carajo? Lid saltó de su silla, frustrando su intento de compensar la falta de intimidad de los últimos días y enviándola de culo al suelo. ¿Es esto siquiera legal? Ayudó a Camila a levantarse y le puso un papel delante de la cara, esperando que su experiencia jurídica pudiera darle sentido. Sí, lo es. Es un acto de cese y desistimiento con respecto a la producción de Dolorean hasta que haya sido probado. Felicitaciones. Algo que no implique dañar a otros y ser categorizado como magia prohibida es un evento muy raro en la historia del reino. Nunca planeé producirlos en masa. Me gusta mi monopolio tal como es. Solo un Dolorean para Lark y otro para ti. Lid dijo. Gracias, pero no lo necesito. Camila no quería sentirse más en deuda con él de lo que ya estaba, pero su consideración hizo que su corazón se acelerara, enviando mariposas por todo su estómago. Tonterías. Fue amor a primera vista para Lark, mientras que tú puedes usarlo para entrar y salir libremente de aquí o para mostrarle a sin ya los alrededores. Lid abrió el último sobre, el del desierto. ¿Qué carajo? Dijeron al unísono mientras leían el siguiente contenido. Querida Lid, como tu antepasada, me encantaría conocer a uno de mis hijos perdidos hace mucho tiempo. Somos compañeros magos, forgemasters, y tal vez también seamos compañeros guardianes en un futuro cercano. Tenemos muchas cosas que decirnos y hay mucho que el desierto de sangre tiene para ofrecer a una persona talentosa como usted. No dude en venir a visitarme lo antes posible. Esta carta te permite cruzar libremente las fronteras entre nuestros países y encontrar mi palacio. Siéntete libre de traer a quien quieras. Todos serán mis invitados de honor. Con amor, señor supremo Salahark, señor de la guerra, dios de los forgemasters y gobernante del desierto sangriento, pero puedes llamarme abuela. Pede. Ya informé a Tiris y me aseguré de que no necesitas pedir permiso a nadie para venir aquí. PPS. Realmente me encanta el concepto de Dolorean. Su núcleo de poder es majestuoso y refinado, pero su forma es desagradable y ustedes tomaron demasiados rincones en el proceso de elaboración. Permíteme sugerir algunos cambios en caso de que quieras ofrecerme uno como regalo de bienvenida. Luego, siguieron los bocetos de lo que se parecía mucho a un muscle car y varias notas sobre cómo mejorar los diversos hechizos del núcleo de poder. ¿Tienes sangre de Fénix? Pensé que eras un Wyrmling. Camila estaba estupefacta. Yo también. ¿Cómo sabe ella sobre Dolorean? Estas notas son, Lid las puso dentro de Solus pedía para estudiarlos muchos artículos al mismo tiempo. Mejor que nuestro propio diseño. Dijo Solus después de aplicar las sugerencias de Salahark a los planos del Dolorean. Le señaló a Lid como, incluso a primera vista, simplificaron el proceso de elaboración y mejoraron la producción de todos los hechizos imbuidos en el núcleo de poder. Mejor que nuestro propio diseño. Lid repitió. Si alguna vez decides mudarte al desierto, ten en cuenta que no me llevo bien los climas cálidos. Camila se sentó en la cama, atónita ante la idea de que Lid tuviera un parentesco sanguíneo con Salahark y ante los cambios que tal revelación podría traer a sus vidas. ¿Visitar? Claro. ¿Mudarse allí? Es poco probable. Lid se sentó a su lado y guardó todas las cartas dentro de su dimensión de bolsillo. ¿Todavía te sientes preparado para la acción o prefieres descansar un poco antes del almuerzo? Soy parte del ejército, cariño. Siempre estoy listo. Ella se acostó y lo arrastró encima de ella. Camila dejó de lado todas sus preocupaciones sobre el futuro y prefirió centrarse en el aquí y ahora. Unos días más tarde, después de que Faloui le notificara que era hora de reanudar su aprendizaje, Lid se sorprendió por el hecho de que, aunque hablaban a menudo a través del amuleto de comunicación, ninguno de los Erna había venido a visitarlo. Hirny lo convocó a la mansión Erna's lo sorprendió aún más. Ella lo había llamado por el amuleto del ejército y ver todos sus cristales de maná iluminados para una fuente tan cercana sólo podía significar problemas. Esta línea es segura. Nos reuniremos mañana al mediodía. No uses Wargate si llega aquí por tus propios medios. Ella dijo. Capítulo 1318. Llámame abuela, parte 2. Dejaré una abertura desprotegida cerca de la tercera torreta del muro oeste. Una vez que entres, usa la entrada secundaria. Hirny cerró la llamada en el momento en que terminó de hablar, por lo que fue demasiado rápido rastrearla. Lid no tuvo problemas para seguir las instrucciones y pasar sigilosamente las paredes de cristal que de otro modo serían insuperables que rodeaban la casa de Erna's. De alguna manera, Hirny había creado un pequeño agujero que era invisible a menos que uno supiera dónde mirar y que desapareció en el momento en que Lid lo atravesó. N555R, 5A5, en si hubiera sabido lo que me esperaba en casa, nunca habría regresado. Frilla dijo con un suspiro mientras lo saludaba. Habría ido contigo, incluso si eso significara ser la tercera rueda durante todo el tiempo. ¿Qué quieres decir? Dijo Lid mientras miraba a toda la familia Erna's que lo esperaba en uno de los salones de temas recónditos y seguros de la casa. Todos parecían cansados y preocupados, excepto Hirny, quien recibió a Lid con una sonrisa juvenil. Quiere decir que desde que regresaron de sus respectivos viajes, mis hijas nunca han salido de casa por razones de seguridad. Hirny le explicó sobre las tarjetas tipo Valcourt que muchas personas en el reino habían recibido y cuán en serio los reales tomaban tal amenaza. ¿Me estás diciendo que Larg no es sólo víctima de una broma de mal gusto? Esto no es una broma. Puede que Valcourt no esté involucrado, pero eso no significa que podamos darnos el lujo de subestimar el problema. Los he llamado aquí para compartir con ustedes lo que sabemos y cómo planeamos responder. Dijo Hirny y Lid asintió para que continuara. Como sabes, la caída de Kogaluga, la invención de los Dolorean e incluso tu pelea con los Bagrash han aumentado tu ya considerable fama. ¿Cómo, aparte de sus padres y Larg, se suponía que nadie sabía el nombre del auto? Sin embargo, Salarck primero y ahora Hirny lo trataron como si fuera una noticia de ayer. Lo que probablemente no sabes es lo que sucederá durante la gala. Según mis fuentes, entre mis obras políticas y la contribución de Floría para derribar la ciudad perdida, su juicio casi ha terminado. Hirny lo interrumpió. Durante la ceremonia de premiación, la realeza debería declarar la refutación total de los cargos en su contra, poniendo fin a la lucha entre viejos y nuevos linajes mágicos. Esas son buenas noticias, ¿verdad? Lid dijo. Lo deseas. El momento del regreso de tu hermano, de la llegada de los padres de Camila y la entrega de esas tarjetas es demasiado conveniente para ser sólo una coincidencia. Hirny colocó en medio de la mesa su exclusivo tablero de ajedrez Berens de edición limitada donde el plata y el oro reemplazaron al blanco y al negro. A primera vista, parece obra de un idiota que está resentido contigo, pero echemos un vistazo más de cerca. Utilizándote como pretexto, quienquiera que esté detrás de esto logró involucrar en su plan a los hernas, Hirny puso un tarjeta que decía presente debajo de la reina plateada. Marqués Adistar, deslizó una tarjeta que decía pasado debajo del mago barra al fil plateado. Y los tres mejores sanadores del reino. Tres cartas del pasado más se deslizaron debajo del otro mago y los caballeros. Todas las personas que se interpusieron en el camino de la venganza de Deirus. El falso balcón le ofrece un chivo expiatorio y varios objetivos en duelo como Lark. ¿Por qué debería hacer algo tan elaborado? Lid no pudo encontrar ningún defecto en el razonamiento de Hirny. Incluso en la Tierra, matar a personas inocentes era una de las mejores formas de ocultar el verdadero objetivo del asesinato y el motivo del asesino. Porque si mis fuentes tienen razón, su ventana de oportunidad para actuar contra nosotros se cerrará después de la gala. En el momento en que Floría sea absuelta, Deirus pasará de ser el líder de una facción poderosa a ser un padre solitario afligido por el dolor. Tiene que hacer su movimiento antes de que eso suceda. De lo contrario, una vez que pierda a sus cómplices, cada trato que haga con los tribunales de los no muertos y cada plan clandestino contra nosotros conducirá directamente a él. Es la razón por la que prohíbo a mis hijos permanecer al aire libre y mudarse a cualquier lugar que no tenga una puerta warp. No importa lo buenas que sean mis hijas, una emboscada las mataría. De esta manera, en cambio, al pasar de un lugar protegido por matrices a otro a través de Warby Gates, ni siquiera un pequeño ejército puede dañar un solo cabello de sus cabezas. Un chasquido de los dedos de Girly reveló tantas formaciones mágicas en el salón de té que incluso un dragón habría quedado reducido a carne en una losa. ¿No significa eso que las niñas se verán obligadas a abandonar su aprendizaje? Leith preguntó. En absoluto. Ya me comuniqué con Falwell sobre eso. Una vez que se complete la puerta o warpa tu casa, lo único que tiene que hacer es recogerlos y traerlos de regreso en cada lección. Girly negó con la cabeza. ¿El qué a mí qué ahora? Leith dijo después de levantarse la mandíbula del suelo. Un lugar como Lutia no tiene una buena razón para tener una puerta, sin mencionar que sólo el mantenimiento de tal artefacto es increíblemente costoso. Leith había pasado sus años como raljer en el norte, escuchando a los señores de ciudades de tamaño mediano quejarse innumerables veces de que su feudo estaba aislado durante el invierno debido a la falta de una puerta. Sucedió incluso en unas pocas ciudades que desempeñaban un papel vital en las rutas comerciales. Lutia apenas había sido ascendida de una aldea pequeña a una de tamaño mediano después de que la fama y la fortuna de Leith expandieron su negocio, llevando el número de sus habitantes a menos de mil. ¿Y qué? Todo lo que se necesita para construir uno es dinero e influencia. Resulta que tengo mucho de ambos y no hay razón para contenerme. Si Deirus piensa que dejaré que sus patéticos planes obstaculicen el camino de la familia Ernas, está muy equivocado. Girney dijo con una mueca de desprecio. Sin embargo, esto no significa que ninguno de ustedes pueda bajar la guardia. Toda la preparación en Mogar es inútil sin precaución y hay algunas cosas que no cuadran. Ella dijo. ¿Cómo qué? Preguntó Floría. Las etiquetas de las cartas no encajan con el modus operandi de Balcorn y con la venganza de Deirus. Girney golpeó el tablero de ajedrez, atrayendo todas las miradas. Si yo fuera Deirus y tuviera siquiera la información disponible para el público en general, habría enviado la tarjeta del futuro a los Ernas y el presente a los jóvenes. Aparte de Orión, todos los demás eran demasiado jóvenes para seguir su razonamiento, por lo que miraron tontamente a Girney, esperando una explicación. Pasado significa el exterminio total de un linaje, como lo hizo Balcorn con los involucrados en la muerte de su familia. Orión presente, en cambio, sólo está dirigido a los niveles superiores del reino, aquellos que Balcorn consideraba responsables de no prevenir la tragedia que le sobrevino. Es decir, los jefes del ejército, la asociación de magos y la realeza. Has vivido la carta del futuro e implicó el asesinato de los herederos de los linajes mágicos. Cada carta marca un objetivo preciso, todos los demás son sólo daños colaterales. Exactamente. Girney asintió. Si Lid realmente era el rey de esta obra, entonces exterminar los linajes del arquidistar tiene sentido, pero deberíamos haber recibido a futuro para hacernos saber que nuestras hijas eran el objetivo, no nosotros. Capítulo 1319. Segundo despertar, parte 1 de Iris quiere que experimentemos la pérdida de un niño tal como lo hizo con Yurial. Además de eso, me parece extraño que su familia no haya recibido ninguna tarjeta, al igual que no tiene sentido que no se haya enviado ninguna tarjeta del futuro. Dijo Girney. Si Deirus no está involucrado, ¿quién está detrás de esto? Lid preguntó. Suponiendo que realmente estés en el centro de esta conspiración, entonces no puedo descartar la participación de Knight ya que ella ya interpretó la farsa de Balcor. Dijo Girney. Eso no tiene sentido. Ella no atacó a mis aliados, se centró en mi familia y en Camila. Ninguno de los dos ha recibido ninguna tarjeta. Lid dijo. Lo sé, pero la llaman el jinete del caos por una buena razón. Dicho esto, no puedo descartar a las cortes de los no muertos ni a Trude tampoco. Te has hecho demasiados enemigos en tu corta vida y todos los que he tenido. Mencionado podría utilizar sacar a las personas que recibieron las tarjetas. Sin ellos, la realeza perdería los pilares que mantienen estable el reino. Un vacío de poder tan repentino hundiría al país en el caos, permitiendo a las cortes de los no muertos ganar la guerra o a Trude tomar el poder y ser aclamado como un salvador. Las palabras de Girney hicieron que la habitación quedara en silencio durante unos cinco segundos. Entonces, la puerta se abrió y cerró aparentemente por sí sola. Dije que no quería que me molestaran. Se levantó para comprobar quién se atrevía a desafiar sus órdenes, solo para ver una masa de pelo rojo y ameante colarse detrás de los sofás. Desde cuando sabes abrir puertas, no es tan difícil hacerlo con magia de aire, especialmente cuando tengo hambre. Por suerte, el perro de la familia ahora evolucionó hasta convertirse en un ri, dijo. La última vez que el hit lo había visto, luquiera del tamaño de un pony pero parecía haber ganado en altura lo que había perdido en peso. Su vientre flácido que alguna vez se tambaleó a cada paso del canino había desaparecido, reemplazado por músculos sólidos. Siempre tienes hambre. Floría dijo con un suspiro, tomando nota mental de que pronto él crecería lo suficiente como para que ella pudiera montarlo como lo hacía cuando todavía era una niña pequeña y Lucky un mastín. Ayúdame, hermano. Aquí me están matando de hambre durante meses. Lucky rodó boca abajo a los pies del hit con la esperanza de ganarse simpatía y, lo que es más importante, bocadillos sabrosos. Lástima que con su tamaño y apariencia lobuna, esa actitud lo haría parecer más espeluznante que lindo. No te estás muriendo de hambre. Simplemente estás a dieta. Orion reprendió a Lucky por enésima vez. Tu familia está bajo ataque y ya no eres un perro mascota. Eres una bestia mágica, un guerrero. Me hubiera gustado más ser una mascota. Lucky se quedó. Sin entrenamiento, sin dieta. Solo ven y juega. Si practicas magia lo suficiente, podrías tener la oportunidad de evolucionar más. Vivirías más y te volverías más poderoso. Litt hizo su mejor lanzamiento. Maldita evolución. El ri sonaba como si estuviera al borde de las lágrimas. Una vez fui una criatura feliz que pasaba sus días alegremente con sus amigos. Han pasado años desde la última vez que me apareció. ¿Sabes lo difícil que es arrastrar un ri hasta aquí? Además de eso, incluso cuando papá logra encontrar algunos, las mujeres me tratan con desdén. Me llaman débil. Litt no podía culparlos por eso. Lucky era un cachorro grande atrapado dentro del cuerpo de una máquina de guerra. Las mujeres Riss buscaban únicamente parejas que pudieran dar a luz a una descendencia fuerte, no les importaba la ternura. Cuilla, ¿te importa si hablamos un rato? Ante esas palabras, las hermanas Erna se pusieron de pie, pero Litt las detuvo. Lo siento, sólo necesito a Cuilla. Es un asunto privado. Quería compartir su teoría sobre el núcleo violeta con ella y comprobar si sus respectivos problemas coincidían. Dado que tal conocimiento podría poner su vida en riesgo, sería mejor si nadie más la escuchara para poder tomar una decisión sin ser presionada por sus hermanas. Primero, arrastraste a Floría muy lejos de aquí. Luego te refugiaste con Frilla durante una semana y ahora Quilla. Estás tomando el nombre de Erna Salaligera, joven. Hirny chasqueó la lengua en señal de desaprobación. Mamá. Dijeron las tres chicas al unísono con diversos grados de vergüenza. Fue sólo trabajo, Hirny. El trabajo de un mago progresa mucho más lento si no interactúa con otros magos talentosos. Litt no tuvo tiempo que perder con acusación y caminó directamente hacia las habitaciones privadas de Cuilla. Para sorpresa de todos, especialmente de Orión, Hirny sonriendo en lugar de enojarse. Mentir era una segunda naturaleza para personas como ella y Litt, pero no se podía decir lo mismo de sus hijas. Todo lo que necesitaba para saber la verdad era hacer la pregunta correcta en el momento correcto. También tengo asuntos privados que atender. Recuerda lo que dijimos hoy y nunca bajes la guardia. Dijo Hirny antes de salir de la habitación. ¿Cómo es este Dolorean? Preguntó Orión mientras tomaba nota de la solicitud de sus hijas de su nuevo equipo. Cuanto más luchaban, más aprendían sobre sí mismos y sus respectivos puntos débiles que sólo los artefactos podían cubrir. ¿Por qué lo preguntas? Dijo Frilla, haciendo varios pedidos al mismo tiempo. Porque soy yo quien va a decidir si prohibirlo o no. Mientras tanto, en sus aposentos privados, Hirny usó el amuleto especial que Orión le había hecho para consultar con los miembros de su escuadrón personal. ¿Cómo va nuestro proyecto, pastor? Preguntó en el momento en que apareció el holograma del profesor. Hasta ahora todo bien. Todo debería estar listo según lo previsto. No entiendo por qué me pediste ayuda cuando puedas tener Manoir. A pesar de sus nuevos talentos y poderes, la voz del maestro todavía tenía más que un dejo de envidia. No se puede confiar en que guarde un secreto que no lo involucre y sabes lo malo que es con los plazos. Si Manoir se escapa, nadie podrá continuar con su proyecto mientras que tú seas confiable. Hirny respondió. Gracias, supongo. ¿Realmente no lograste encontrar más sobre Meun? Bastor golpeó con el dedo la delgada carpeta que ella le había devuelto cuando aún se estaba recuperando de sus heridas. El hecho de que el arcón Tehernas hiciera un mal trabajo no tenía precedentes, y que a sus abominaciones no les fuera mejor era más que inquietante. Supongo que cambió su nombre cada vez que se mudó a una ciudad diferente para comenzar de nuevo. ¿Tienes alguna idea de cuántos errores tiene el reino y qué tan difícil es rastrearlos todos? Dijo Hirny. Probé en la base de datos criminal y su rostro apareció varias veces con diferentes alias. Aparte de los delitos que le habían imputado y cuánto tiempo cumplió sus condenas, no me dicen mucho. ¿Por qué estás tan interesado en un enano no mágico? Hirny no le daría a Orpal tanto tiempo de su día si no fuera por su trato con Bastor. Una vez que sus contactos en las fuerzas del orden, el inframundo e incluso la comunidad de las bestias confirmaron que él no era nadie, Hirny perdió interés en su pasado y se centró más en descubrir quién movía sus hilos. Capítulo 1320. Segundo despertar, parte 2. Digamos que tengo un mal presentimiento sobre él. Bastor apretó con fuerza su puño, donde estaba una pequeña tarjeta que decía futuro. Lo había encontrado debajo de la puerta de Zinja, dirigido a toda la casa Yeval. La habitación de Cubilla. Antes de comenzar, quiero que sepas que estoy en contra de que practiques la primera magia. Si desarrollas un flujo de maná, morirás. Lid dijo. Te agradezco tu preocupación, pero no es asunto tuyo. Como no puedo despertar, debo encontrar mi propia manera de superar los límites de la magia falsa y ser capaz de mantenerme firme. Menos sería un fracaso. No puedo hacerlo. Vivir con... Respondió Cubilla. Lid suspiró y le contó todo sobre su problema con los vórtices, sobre el dolor que experimentaba cada vez que practicaba magia por encima del nivel cero con su cuerpo y sobre cómo el progreso que logró mediante el entrenamiento desapareció poco después de detenerse. De hecho, es similar a mi propio problema con la magia verdadera. Cubilla sintió. Pero no tengo acceso a vigorización ni puedo verificar el estado de sus vórtices. No puedo ofrecerle mucha información. Te equivocas. Lid negó con la cabeza. Estás entrando en un reino en el que nadie más ha estado, mientras que yo simplemente estoy reinventando una rueda que innumerables líneas de sangre despiertas han descubierto hace siglos. Además de eso, creo que nuestro problema es casi idéntico. Ambos necesitamos entrenar un órgano de maná dentro de nuestro cuerpo para que sea capaz de lanzar runas. La única diferencia es que tú estás tratando con un núcleo no despierto y yo con una masa de energía dispersa. Es mucho más que eso. Respondió Cubilla. Mi problema radica en el hecho de que mi cuerpo es demasiado débil para contener magia poderosa, mientras que, según lo que dijo Falwell, puedes alcanzar el núcleo violeta en cualquier momento. Tu cuerpo es fuerte y tu flujo de maná está fuera de serie. Tienes todos los ingredientes a mano, solo necesitas mezclarlos adecuadamente. Si fuera así de fácil, despertado no se quedaría estancado en el azul brillante durante siglos, sino para siempre. Lid dijo. Está bien. Cuéntame esta analogía entre la mano y el núcleo que se te ocurrió otra vez y muéstrame los cambios en tu cuerpo cuando entrenas los vórtices. Dijo Cubilla mientras proyectaba un holograma de su flujo de maná hasta el más mínimo detalle, comparándolo con el de ella. Esto es interesante y podría incluso contener la clave para llegar al núcleo blanco. Dijo después de mirar el holograma de Lid evolucionando y involucionando varias veces. ¿Qué quieres decir? Solu se unió a la conversación después de asegurarse de que no había ningún dispositivo de vigilancia y cerrar la puerta. Como puedes ver en mi holograma, mi núcleo violeta profundo extiende su energía hacia afuera, creando mi aura. El violeta en tu aura, en cambio, se origina en los vórtices y se extiende hacia adentro. Dijo Cubilla. Eso no es una novedad. Solu suspiró. Sabíamos desde el principio que, a diferencia de los magos falsos, el refinamiento del núcleo se detiene en el azul brillante. Claro, pero tal vez has estado considerando el problema desde el ángulo equivocado todo el tiempo. ¿Qué pasa si hay una cantidad limitada de maná que un cuerpo despertado con un solo núcleo puede contener? Dijo Cubilla. ¿Qué pasa si el núcleo violeta de los magos falsos es en realidad un giro equivocado, algo que se supone que no debe suceder? Explicaría por qué incluso alguien con maná sin fondo como Manoar no obtuvo un núcleo blanco y por qué personas como yo no pueden despertar. Déjame aclarar esto. Tu idea es que tu núcleo violeta está sobrecargado de maná y que ya habrías muerto si no fuera por las impurezas. Siguiendo este razonamiento, no puedo refinar directamente el mío porque no tengo impurezas. Más e incluso si lo hiciera, paralizaría mi progresión. Lid reflexionó. Exactamente. Si estoy en lo cierto, la clave para un verdadero núcleo violeta es convertir los vórtices en núcleos auxiliares que refinarían aún más tu cuerpo y disminuirían la tensión en tu núcleo principal. Dijo Cubilla. Puedo ver núcleos con mi sentido de maná, pero nunca he visto múltiples núcleos en un despertado con núcleo violeta, y mucho menos en uno con núcleo blanco. Dijo Solus. Tengo un par de explicaciones para eso. Una es que una vez que los núcleos auxiliares están perfectamente formados, canalizan su maná hacia el núcleo principal. Actuarían apenas como amplificadores y su luz quedaría oculta como sucede con las estrellas cuando él salió el Sol. La segunda explicación es que el paso final para lograr el núcleo violeta es fusionarlos todos en uno, al igual que los pseudonúcleos pueden convertirse en núcleos de poder. Dijo Cubilla. Es una teoría interesante, pero no veo cómo puede ayudarme a entrenar mis vórtices. Lid dijo. Lamentablemente, eso nos hace a los dos. Cubilla caminaba por la habitación mientras se devanaba los sesos. En teoría, ya deberías haber alcanzado el nivel violeta. Quiero decir, has aprendido cómo hacer que el maná fluya a través de tus músculos y tu cuerpo sea fuerte. ¿Qué nos falta aquí? ¿Por qué los vórtices no mantienen su forma esférica? Siguió un largo silencio ya que a nadie se le ocurrió una explicación adecuada. Por cierto, Cubilla, me preguntaba si también has logrado dominar la magia de fusión. Dijo Solus. ¿Qué es eso? Cubilla levantó una ceja confundida. Voy a matar a Nalrond y Morok. Si me hubieran contado sobre esto mientras estaba en la franja, habría aprendido magia de fusión fácilmente. ¿Cómo se supone que voy a aprender un jodido conjunto de runas completamente diferentes por mi cuenta? Una patada envió una costosa silla de madera de cerezo contra la pared, astillándolos a ambos hasta que la magia de la casa los reparó. No hay runas involucradas. La magia de fusión consiste en utilizar los elementos dentro de tu cuerpo para adquirir sus propiedades. Lid intentó consolarla. N. 5. 5, 5, 5 y barra, 1N. Por supuesto que hay runas involucradas. La magia espiritual se trata de runas, la primera magia se trata de runas, todo se trata de runas. Simplemente no las sientes porque eres un despertado. Cuilla maldijo un poco más. Eso es todo. Lid dijo mientras saltaba. Soy un despertado, pero mi magia de fusión es estática, no dinámica. Eso es lo que frena mis vórtices. ¿Esperarlo? Solus y Cuilla dijeron al unísono. Es más fácil mostrar que contar. Lid creó un vínculo mental para compartir con ellos tanto sus ideas como las lecturas de invigoración. Cada vez que Lid usaba su primera magia con su cuerpo en lugar de con su núcleo, se formaba un flujo de maná a través del vórtice correspondiente. Sin embargo, tan pronto como terminara el hechizo, el flujo también desaparecería. Al lanzar hechizos continuamente y mantener el flujo el tiempo suficiente, el vórtice asumiría una forma esférica, pero se desmoronaría en el momento en que el flujo desapareciera. Así que lo que... Solus había apreciado el resumen, pero aún así no lo entendió. Ahora mira mi magia de fusión. Al activar una fusión elemental diferente por miembro, Lid les mostró cómo la energía se propagaría hacia afuera desde el vórtice, como la de un núcleo no despierto, sin generar ningún flujo. Espera, ¿nos estás diciendo que todos tus vórtices no están despiertos? Solus quedó estupefacto. Esto lo explica todo. El dolor, la razón por la que sólo puedo usar la primera magia con los vórtices y por qué tan pocos alcanzan el núcleo violeta. Lid dijo. Capítulo 1321. Intereses conjuntos, parte 1 Todos intentan fortalecer los vórtices con acumulación, mientras que necesitan ser despertados con magia de fusión. Sin embargo, nadie siquiera los entrena porque la magia de fusión se vuelve más fuerte cuanto más te acostumbras y su producción depende únicamente de tu núcleo. O eso es lo que todo el mundo piensa. Lid comenzó a intentar hacer circular la energía elemental mientras mostraba el proceso a través del holograma, pero el dolor lo hizo caer de rodillas. ¿Puedo decir que para alguien tan inteligente realmente eres un idiota? Dijo Cubilla. Comenzar con los seis elementos al mismo tiempo es más que una idiotez. Primero aprendes a gatear, luego a caminar y finalmente a correr. Acordado. Dijo Solus, deslizándose hacia atrás sobre su dedo. Déjame saber cómo va esto y si logras identificar las runas para la magia de fusión. Me vendría bien una mano. Dijo Cubilla mientras les abría la puerta. Gracias por tu ayuda. Nos vemos en Falwells para la próxima lección. Lid estaba demasiado concentrado tratando de hacer que el elemento aire circulara por su cuerpo para notar la enorme sonrisa en su rostro. No, gracias. Por cierto, estoy encerrado aquí, pero siempre puedes venir a visitarme, idiota. Cubilla dijo con una risita. Si estoy en lo cierto, entonces todavía tengo una oportunidad de despertar. Primero, debo entrenar mi cuerpo tanto como pueda para resistir la transformación. En segundo lugar, necesito dominar la magia de fusión para empezar a templar mi cuerpo. El último paso será usar envenenamiento por maná para debilitar con fuerza mi núcleo. Si Violet está sobrecargado, entonces todo lo que tengo que hacer es bajarlo hasta un punto en el que pueda sobrevivir. De esa manera, una vez que mi cuerpo esté mejorado, mantendrá fuera el exceso de maná. Mi único problema es aprender a sentir la energía mundial sin morir y conseguir que Lid me ayude con su torre. Sin él, mis probabilidades de éxito son casi nulas. Por suerte, todavía me queda un largo camino por recorrer antes de llegar a eso pensó. Reino de los Grifos, región de Quellar, guarida de Shedros el Wyvern. El padre de todos los wyverns había elegido la cima de la montaña Corona Dorada como residencia por varias buenas razones. El primero y más importante era que le garantizaba el aislamiento que necesitaba para realizar sus experimentos. El pico era tan alto que su glaciar nunca se derritió. La combinación de bajas temperaturas y las frecuentes tormentas que tiñeron la montaña de un color dorado disuadió a los visitantes no deseados. Cuanto más viejo se hacía Shedros, mayor era su desesperación por evolucionar hasta convertirse en un dragón y aumentar su longevidad de unos 3.000 a 10.000 años. Su sueño era deshacerse del título menor que plagaba a su especie y disfrutar de la gloria de su padre. El primer wyvern también esperaba que, en tanto tiempo, encontraría su camino hacia el núcleo blanco ya que no tenía ningún interés en Guardia Noob. Además, durante su vida, no experimentó ni una sola tribulación mundial y era poco probable que las cosas cambiaran. Para lograr su objetivo, siguió investigando hechizos cuestionables que rayaban en la magia prohibida, lo que hacía que la privacidad fuera de suma importancia. La cueva de Shedros estaba oculta por un espeso vapor generado por uno de los muchos conjuntos protectores que el señor de las bestias de la región había colocado alrededor de su casa. Por lo general, el maná en buido dentro de las nupes místicas impediría que técnicas como Life Vision localizaran la entrada a la guarida, por lo que se sorprendió cuando alguien llamó a su puerta. No la puerta exterior, sino la que estaba justo afuera de sus habitaciones personales. Esto no puede ser cedra. Lo envié a buscar algunos ingredientes para mis arreglos y griega. Su línea de pensamiento se descarriló cuando la puerta se abrió antes de que pudiera responder, dejando entrar a dos visitantes. Debes estar bastante paranoico al establecer tantas estructuras defensivas alrededor de este basurero. Si no hubiera tenido ayuda, me habría tomado mucho tiempo entrar. Dijo una mujer que llevaba una armadura pesada mientras entraba como si fuera dueña del lugar. Medía 1,78 metros, 5-10, de altura y tenía cabello rubio ceniza hasta la cadera que enmarcaba los delicados rasgos de su rostro ovalado. Su piel rosada era impecable, enfatizando el contraste entre sus ojos plateados y sus labios canosos y rojos. Una espada de una mano con siete cristales de diferentes colores a cada lado de la hoja estaba colgada de su montón, dejando su identidad tan clara como el día. ¿Qué quiere de mí la reina loca? Shedros gruñó mientras respiraba profundamente. Entre su dominio sobre origen flames y las protecciones de su guarida, estaba seguro de ganar. Una vez que Shedros se paró sobre sus patas traseras, medía más de 5,16-5, metros de altura, con su largo cuello ocupando un cuarto de su altura y terminando en un largo circo de reptil del tamaño de un barril. Comparada con él, la mujer era más pequeña que un niño. Además de eso, su cola medía aproximadamente 1,67 metros, 5-6, de largo y terminaba con una gruesa púa de hueso que parecía la picadura de una avispa gigante. Dos alas membranosas doradas se extendían desde sus patas delanteras, conectando sus deditos con sus caderas. Las alas eran unos tonos más pálidas en comparación con las escamas que cubrían la parte superior del cuerpo de Shedros y que ofrecían a la piel del Wyvern una protección a la par de una pesada armadura de Orichalk.1. Di ese nombre otra vez o lanza esas llamas y te aseguro que ese aliento también será el último. Hagra, el dragón esmeralda, dijo mientras se colocaba entre los dos y cargaba sus propias llamas de origen. Había tomado la apariencia de un hombre apuesto con cabello esmeralda hasta los hombros y ojos morados, de aproximadamente 1,78 metros, 5-10, de altura. Llevaba una armadura hecha de adamant perfectamente purificado que parecía más impresionante que la de ella a pesar de que era en realidad inferior. En E, o 5-C555 en entre el hechizo de esclavo que controlaba la voluntad de Hagra y el instinto paternal innato hacia el niño que estaba creciendo dentro del útero de Tru, el dragón moriría antes de permitir que le sucediera cualquier daño. El hedor a azufre que salía de su boca y el vigor que exudaba Hagra revelaron su verdadera naturaleza a Shedros, haciéndolo más curioso que preocupado por el motivo de esa visita. «Tienes mis disculpas, mi querido hermano. No quise ofender a tu encantadora compañera. ¿Qué puedo hacer por ti?» La amable sonrisa de Shedros no se extendió a sus ojos que vagaban por su equipo con avidez. Las palabras eran baratas y siempre podía matarlas en el momento en que supiera lo que quería. El valor de Hagra iba más allá del metal encantado que llevaba. Al estudiarlo, Shedros podría haber aprendido qué hacía a los wyverns diferentes de sus medio hermanos. «Por favor, no soy idiota. Puedo sentir tus matrices zumbando con poder mientras las cargas». La mano derecha de Tru nunca abandonó la empuñadura de la espada de Artan. Entre sus muchas habilidades, la espada le dio una aguda percepción de maná. «Cállalos o te obligaré. Créeme cuando digo que no gano nada matándote. Nos necesitamos unos a otros más de lo que imaginas». Tru hundió la espada en el suelo, haciendo que su núcleo de poder chocara con el de los conjuntos en la cueva. «Bien». Shedros apagó los sistemas defensivos sólo para activar varias alarmas silenciosas que solicitarían ayuda del Consejo en cualquier momento. Capítulo 1322. Intereses conjuntos, parte 2, Tru no se perdió su último engaño, pero fingió hacerlo, rompiendo el punto muerto. «Me gusta un imbécil hambriento de poder como tú incluso menos que yo, pero incluso los imbéciles tienen su propósito. Tú tienes algo que yo quiero, el secreto del despertar, y yo tengo algo que tú quieres, el secreto para convertirte en un dragón. ¿Estaría usted interesado en el intercambio?» Dijo con una sonrisa encantadora. «Dime otra». Shedros se rió de buena gana ante esas palabras como no lo había hecho en siglos. Viajé sólo a una flanja sólo para ser rechazado por Mogar. He hablado con innumerables dragones y ninguno de ellos tenía una pizca de sabiduría que ofrecer. Tu cachorro todavía está mojado detrás de las orejas y ni siquiera eres una bestia emperador. ¿Cómo podría alguno de ustedes saber algo sobre el secreto de la evolución? «Tienes razón. No soy una bestia emperador, pero la sangre de Tiris corre por mis venas». Dijo Tru, sin dejar de sonreír. Entre los muchos rumores horribles que escuchaste sobre mí, alguno de ellos mencionó cómo con cada ciclo, la locura de Artan hace que mi sangre de grifo se vuelva más espesa. Una chispa de Light Maelstrom envolvió su cuerpo, sobrecargando la espada de Artan y permitiéndole cambiar con fuerza la propiedad de la guarida de Shedros a Trud. Sin embargo, en lugar de asustarse, Shedros se sintió más feliz que nunca porque le acababan de ofrecer en bandeja de plata la solución a todos sus problemas. «Sólo dime lo que quieres saber». Él dijo. N, barra 05 C55 y 5 en. Región de Distar, Guarida de Faluel. El aprendizaje se reanudó tan pronto como los hombres de la casa Ernas completaron la puerta guard dentro del granero de la casa de Lit, lo que tomó apenas un par de días. Como todas las puertas que pertenecen a una casa mágica, sólo pueden ser utilizadas por aquellos con un pase especial. Después de todo, soy yo quien paga por ello, y esta es la única forma en que puedo cubrir más situaciones de contingencia de las que la mayoría puede concebir. Además, no irrumpiremos en tu casa sin una muy buena razón ni lo sabes». Dijo Girney, poniendo fin a la discusión incluso antes de que comenzara. A Link no le gustó mucho la idea de no tener control total sobre su territorio, pero las ventajas de tener una Wargate personal superan con creces el inconveniente de cualquiera que posea un Royal Override para acceder al granero. Ahora Camila podía entrar y salir libremente de Belius y llevar a Zin ya a donde quisiera. Su familia, en cambio, podría evacuar la casa en cualquier momento o simplemente usarla para visitar el reino a voluntad. Además de eso, los conjuntos de sellado dimensionales no funcionaron en Wargate, lo que permitió que los refuerzos llegaran instantáneamente sin importar la situación. «Me alegro de tenerlos de regreso, muchachos. Tenemos mucho de qué hablar». Dijo Falwell mientras los transportaba directamente a su guarida. En su forma humana, Laidra parecía una mujer joven de veintitantos años, de aproximadamente 1,7 metros, 5-7, de altura. Su rostro tenía forma ovalada, con ojos de los colores del arco iris y cabello largo de siete colores diferentes que enmarcaban sus finos rasgos. La simple gracia de su esbelto cuerpo parecía estar perfectamente en sintonía con su comportamiento, haciendo que el resultado final fuera mucho más sorprendente que la suma de las partes individuales. A pesar del tiempo apenas frío, ya vestía un suéter de lana, pantalones de piel, botas y abrigo, como si ya fuera invierno. A su llegada, Leap notó que el salón de clases en medio de la cueva de piedra que era el hogar de Hidra tenía un escritorio más y algunos invitados inesperados. Scarlet de Escorpícore estaba trabajando en varios conjuntos a la vez gracias a un enjambre de herramientas de luz dura que le permitieron tallar la roca más dura con facilidad. Mika la vampira, la hija adoptiva de Calla, viajaba en el Escorpícore, estudiando su trabajo mientras sorbía lo que parecía un denso batido rojo. Nokelvig se estaba atiborrando de carne de venado. Había crecido a un tamaño superior al de una bestia mágica, lo que hizo que Leap se preguntara si no que estaba a punto de evolucionar o si era así de majestuoso. En cuanto a Calla, estaba allí de pie con una expresión increíblemente triste en su rostro para alguien cuyos rasgos estaban hechos de sombras, y eso generalmente la hacía menos expresiva que un cadáver. Llevaba un sombrero de fiesta en forma de cono y una pequeña trompeta en la boca. Había recibido órdenes precisas de utilizarlo como único medio de comunicación. Felicitaciones por pasar su prueba de sabiduría y bienvenido a la familia. Todos dijeron al unísono mientras un aplauso de Faluel hacía que coloridas guirnaldas de flores y pancartas que representaban dragones y fénix aparecieran de la nada. Demasiado. Calla resopló más que sopló en la trompeta, logrando que sonara deprimente y recibiendo una palmada en la nuca por parte de Scarlet. Nika y Nog le arrojaron arroz de colores ya que el papel era demasiado caro en Mogar y ningún mago en su sano juicio lo desperdiciaría para hacer confeti. Estoy tan feliz de que realmente pertenezcas al linaje del dragón. Dijo Faluel dándole un abrazo a Lid y besándolo en ambas mejillas. Esto hace que nuestro vínculo sea aún más profundo que el que existe entre maestro y aprendiz. ¿Qué diablos estás hablando? Lid estaba más que asombrado. No soy un dragón y como diablos puede Nika estar despierta a mitad del día. Pregunta interesante. Primero, hice una matriz que absorbe el elemento de luz en la cueva para que su cuerpo se sienta como si todavía fuera de noche. Scarlet interrumpió a Calla, casi empujándole la trompeta por la garganta. Te dije que no puedes hablar o arruinarás el humor de todos con tus cosas espeluznantes. También. Calla tocó la trompeta y protestó lo mejor que pudo. Puedo entender tu sorpresa ya que le pedí al consejo que me permitiera ser yo quien te diera la noticia. Finalmente tenemos los resultados de la resonancia de sangre sobre ti. Falwell luego le contó todo lo que había sucedido después de que Leegain obtuviera una muestra de sangre de los padres de Lid. Por eso Salar me envió esta carta, invitándome al desierto y permitiéndome llamar la abuela. Lid soltó sorpresa mientras les mostraba él sobre que había recibido del desierto de sangre. Bueno, sí. Ahora eres considerado un guardián potencial que pertenece a dos líneas de sangre de guardianes. Nunca antes había sucedido algo así, primo pequeño. Falwell también se puso un sombrero de fiesta en la cabeza. Vas a almorzar aquí para celebrar las buenas noticias. Ahora es mejor si comenzamos la lección. Cambió de forma su ropa y se puso una blusa blanca sin botones con volantes y pantalones negros, ya que gracias al sistema de calefacción que Lid le había instalado, la cueva estaba cálida como primavera. Encantado de conocerlos, soy Nika. El vampiro les estrechó la mano uno a la vez, deteniéndose abruptamente cuando tocó a Cuilla. Hola, preciosa. ¿Por qué nunca nos han presentado antes? Cuilla se sintió halagada, pero detrás de la actitud coqueta de Nika podía sentir la mirada del vampiro vagando por todas sus partes equivocadas, haciéndola sentir como ganado frente al ojo experto de un carnicero tomando nota mental de los mejores cortes de carne. El olor a sangre joven llena de maná violeta era embriagador y, a diferencia de Lid, Cuilla parecía completamente indefensa. Capítulo 1323. Los secretos de la no muerte, parte 1 Gracias, supongo. Cuilla le dijo a Nika. No le des las gracias. Mi hija está en esa fase de la vida de un vampiro en la que no pueden decidir si comerte, aparearse contigo o hacer ambas cosas. Dijo Calla y esta vez Scarlett no la detuvo. Mamá. Dijo Nika mientras todos de repente daban un paso atrás de ella. ¿Por qué siempre me tocan todos los locos? Cuilla se quejó. Debe ser parte de tus encantos. Frilla se rió entre dientes, pero nunca apartó los ojos de Nika. Hoy tenemos un conferenciante especial. Falwell señaló a Calla, mientras todos tomaban asiento. Desde el día del ataque de la noche a Lutia, el consejo está en guerra con los tribunales de no muertos. Por lo tanto, dado que, aparte de los negromantes, la gente sólo sabe lo básico sobre los no muertos, a personas como Calla se les ha encomendado la tarea de enseñar a otros sobre nuestro enemigo común para mejorar nuestras probabilidades. De la victoria. Después de asumir su forma de muñeca de piedra y darle la bienvenida a su amiga, Solus no se perdió como todos miraban a Nika como si fuera un monstruo. Era el tipo de mirada que las personas que no conocían bien a Lutia lanzarían sólo porque era una abominación. Solus hizo que el vampiro se sentara entre ella y Lutia para mostrarles a los demás que no había nada que temer. Puede que mi núcleo no sea tan poderoso como el de Cuilla todavía, pero cada día estoy más cerca. Le entregó a Nika un frasco de vidrio lleno de un líquido carmesí cuyo delicioso olor hizo que sus pupilas se abrieran de emoción. ¿Realmente le estás dando tu sangre? Ella es un vampiro, como aquellos que mataste a cientos en Feimar. Dijo Frilla. Énfasis en mi sangre para que pueda hacer lo que quiera con ella. Además, maté aún más humanos ese día, pero tampoco los veo como una amenaza. Nika es una amiga que resulta ser un vampiro al igual que yo resulta ser una abominación. Tan sencillo como eso. La analogía de Lutia sacudió la certeza de sus prejuicios. Después de todo, la única diferencia entre ellos era que Lutia era un no muerto natural mientras que Nika era artificial. Ambos eran almas perdidas que habitaban el cuerpo de otra persona. Muchas gracias por el hermoso regalo, pero ¿estás segura de que puedo aceptarlo? Nika miró a Solus como si la estuviera engañando. Es solo sangre. Solus se encogió de hombros, agradecida de que su forma de piedra no pudiera sonrojarse. Antes que nada, déjame decirte que la única razón por la que estoy aquí es porque Scarlett me expulsó del laboratorio de negromancia. Kaya recibió dos bocetadas más en la cabeza, una de Scarlett y otra de Noc. Quiero decir, estoy aquí para enseñarles una lección valiosa y permitir que mi hijo menor socialice. Mi deseo es que todos ustedes se conviertan en buenos amigos y agradecer tanto a Lutia como a Solus por todo lo que hicieron por mi hija. Eso o al menos poner a Nika bajo suficiente estrés como para enviarla a un frenesí de alimentación que la hará mutilarte, poniendo fin a esta tontería y permitiéndome volver a mi trabajo. Una palabra más y quemaré tus notas. Scarlett rugió mientras seguían más bocetadas hasta que el sombrero de fiesta de Kaya se cayó de su cabeza. La pobre Nika se cubrió la cara con las manos avergonzada, atrayendo la compasión de todos. Además de eso, escuchar las palabras de Kaya les hizo preguntarse si Manuel y Witt eran en realidad parientes. Lo primero que debes saber es que Lee tiene razón cuando dijo que él y Nika son iguales. La idea de perder meses de arduo trabajo hizo que Kaya cambiara instantáneamente su actitud hacia la lección. No sólo no tenía sentido del tiempo, sino que tampoco tenía memoria. Fue la razón por la que anotó todo lo que descubrió para no llenar su cerebro con nociones que fueran inútiles para su proyecto actual. Sin esas notas, tendría que empezar de nuevo desde cero. Después de estudiar a los no muertos por razones personales y las abominaciones debido a Balcor, puedo decirles que hay una diferencia mínima entre ellos. Es una creencia común en la comunidad de nigromantes que la antecesora de nuestra disciplina, Baba Yaga, basó su trabajo sobre las abominaciones. Tanto los no muertos como las abominaciones nacen con un núcleo negro. El hecho de que los no muertos siempre retengan al menos parte de su cuerpo físico y estén infundidos con una poderosa fuerza vital les permite estabilizarse rápidamente, mientras que las abominaciones están hechas únicamente de energía del caos que no tiene contrapartida. Es la razón por la que su hambre supera con creces la de los no muertos, evitando que las abominaciones tengan siquiera una apariencia de vida, y por la que no pueden conservar sus cuerpos. Sin embargo, también les permite usar la magia del caos libremente. Para que comprendan la grandeza del trabajo de Baba Yaga, me gustaría señalar que si bien todas las abominaciones fueron despertadas en algún momento y, por lo tanto, sus núcleos conservan la capacidad de usar magia verdadera, los no muertos están casi despertados incluso si en vida lo fueron. Simplemente gente normal. Todos aquellos que se convierten en no muertos se sintonizan tanto con algunos elementos que pueden usarlos como verdadera magia, mientras que su talento para las artes místicas crece con la edad a pesar de que no tenían ninguno antes de ser engendrados. Al alimentarse, las abominaciones simplemente recuperan la fuerza que han perdido junto con su cuerpo y usan el elemento de luz que roban a otros para dominar la magia del caos. Los no muertos, en cambio, se alimentan de la fuerza vital, usándola para mejorar sus núcleos de forma similar a como lo hacen los despertados. Con la energía mundial. Tanto las abominaciones como los no muertos no pueden sentir la energía del mundo fácilmente debido a sus núcleos defectuosos. Es por eso que Baba Yaga compensó eso permitiendo que sus hijos se alimentaran de algo más que el elemento luz. Absorben la vida e incluso la esencia de sus presas, añadiendolas a las suyas. Como ya debes saber, la única diferencia entre el maná y la energía mundial es la presencia del séptimo elemento, la magia espiritual. La magia espiritual se absorbe para que un no muerto pueda prolongar su existencia mientras que los otros elementos, después de ser reducidos a energía mundial, pueden ser asimilados por el núcleo sanguíneo. Dijo Kaya. Espera un segundo. Hasta donde yo sé, las abominaciones no pueden sentir la energía mundial en absoluto. Litt dijo. Esa es una de las principales diferencias entre las abominaciones y los Eldrits. Solo estos últimos están completamente aislados por un hogar. N, 5. 5C barra, 5. 1. 5, I barra, N. Una abominación recién nacida puede encontrar un géiser de maná para estabilizarse, al igual que el titiritero al que te enfrentaste en Giera podría usar su cuerpo de orco para sentir y manipular la energía mundial a través de los cristales. Kaya negó con la cabeza. Lo que significa que, en teoría, una abominación puede despertar como un no muerto. Sus núcleos defectuosos lo hacen difícil e incluso en caso de éxito, la progresión de sus núcleos es mucho más lenta de lo normal. La mayoría de los despertados que deciden convertirse en muertos vivientes, primero esperan hasta haber alcanzado el núcleo violeta brillante o al menos el azul brillante. De esa manera, una vez terminada la transformación, pueden fácilmente llevar su núcleo de sangre a su nivel anterior al simplemente alimentándose en lugar de perder el tiempo con la acumulación. Dijo Kaya. ¿Se aplica lo mismo a los magos falsos también? Preguntó Kuilla. Ya que tengo un núcleo violeta intenso, ¿lo conservaría después de convertirme? Además, ¿qué pasa si muero primero y luego un negromante convierte mi cuerpo en un no muerto? Capítulo 1324. Los secretos de la no muerte, parte 2, todos miraron a Nika, que casualmente habitaba el cuerpo de un asesino trastornado. Kaya la había resucitado de entre los muertos para torturar a la cruel mujer nuevamente, sólo para descubrir que la mente del vampiro recién nacido era una pizarra en blanco. A pesar de su rareza, Wick no podía soportar darle vida a Nika sólo para dejarla morir de hambre o de luz del día, por lo que tomó a Nika como si fuera suya. Tengo tanta envidia de ti. Kaya inhaló profundamente y suspiró. Todavía estoy en el nivel azul porque olvidé que la acumulación existía hasta hace unos días cuando Scarlett, esa tirana de mi arrendador, Scarlett colocó una gruesa pila de papeles sobre una llama fuerte, lo que obligó a Kaya a concentrarse. Quiero decir, todas esas son preguntas excelentes. Si te convirtieran en un no muerto mientras aún estás vivo, tu núcleo de color púrpura oscuro no perdería su fuerza. Simplemente se transmitiría a tu núcleo de sangre durante la transformación. Sin embargo, una vez que mueres, tu núcleo se disipa. Usar tu cuerpo como un recipiente crea un nuevo ser con su propio núcleo de sangre que comienza a partir del equivalente no muerto del rojo intenso. Ten en cuenta que los núcleos poderosos son raros e incluso si la nueva alma tuviera también un núcleo violeta, les tomaría mucho tiempo recuperar su fuerza ya que la alimentación permite que un no muerto obtenga únicamente el naque fluye a través de la presa, no su núcleo. Dijo el Witt. ¿Qué pasaría si despertaran? ¿Podrían recuperarse instantáneamente con vigorización? Preguntó Frilla. No. No lo harían. A juzgar por tus preguntas, parece que no pude explicar adecuadamente uno de los conceptos más básicos de la no muerte. A diferencia de los seres vivos que necesitan refinar sus cuerpos para ejercer fuerza, los muertos no entrenan sus vasos. La fuerza de una abominación no proviene tanto de sus músculos sino de la energía del caos tan densamente empaquetada que puede interactuar con la materia física. Sin embargo, también requiere un gran grado de control y fuerza de voluntad para no destruir todo lo que tocan. Los no muertos, en cambio, usan la fuerza vital, la parte roja de sus núcleos sanguíneos, para aislar la oscuridad que los anima. Su fuerza no proviene ni de los músculos ni del maná, sino de su fuerza vital. Cuando nace un no muerto, tiene el doble de cantidad que una criatura normal. La fuerza vital de su cuerpo más la de su padre. Al alimentarse, no sólo asimilan el maná de la víctima sino también parte de su fuerza vital. Es la única forma que tienen de mantener equilibrado su cuerpo y su núcleo sanguíneo, de lo contrario explotarían como cualquiera que no logra evolucionar o despertar su núcleo. Es la razón por la cual la sangre de un despertado poderoso como Lid es tan preciosa para mi hija. La pérdida de la chispa de fuerza vital que contiene no causa daño a Lid, pero le otorga a Nika la posibilidad de asimilar todo el maná infundido en su sangre. Si ella pusiera sus manos en la sangre de Manoar, Nika podría absorber sólo una fracción del maná que contiene porque su cuerpo es el de un humano. La sangre de Manoar es más rica en maná que la de Lid, pero la débil fuerza vital limita la tasa de absorción de energía, de modo que todo lo que supera un cierto umbral se pierde para mantener el equilibrio entre el cuerpo y el núcleo. Al mismo tiempo, sin embargo, su capacidad para acumular fuerza vital hace que los no muertos sean físicamente más fuertes que los humanos e incluso que las bestias. Pueden convertir la fuerza vital en velocidad, fuerza e incluso masa de voluntad. Así es como funciona la forma quiróptera de un vampiro o la capacidad de un Drauber para hacerse más grande. Dijo Kaya. Así que los no muertos son una mezcla equilibrada de maná y fuerza vital, mientras que las abominaciones son energía viva. ¿Qué pasa entonces con los liches? Preguntó Floría. Los liches no son realmente muertos vivientes porque, en primer lugar, nunca mueren. Al dividir su fuerza vital y su núcleo de maná por la mitad y sellarlos en una filacteria, quedan suspendidos para siempre entre la vida y la muerte. Es la razón por la que muchos consideran a los liches una aberración y por la que no comparten ninguna de las debilidades típicas de los hijos de Baba Yaga, ni siquiera el hambre. Tienen sus propias reglas, algunas de ellas realmente molestas. Por ejemplo, convertirse en un lich es mucho más fácil para un mago falso que para un despertado, ya que su flujo de maná es estático, mientras que la filacteria de un despertado debe poder preservar el flujo de maná indefinidamente e incluso permitir que crezca con acú. Mulación. Si un lich no despertado logra despertar, necesita otro hechizo complejo para transferir su esencia a una filacteria adecuada o morirá. Algunos no despertados intentaron ir directamente a buscar una filacteria adecuada para despertados, pero nunca terminó bien. Los pocos que sobrevivieron tenían su esencia desenfocada debido a que la nave no pudo mantener comprimido su núcleo y su fuerza vital, lo que tuvo consecuencias terribles. En el mejor de los casos, se volvieron mucho más débiles de lo que eran en vida y permanecerán así hasta que encuentren una manera de despertar. En el peor de los casos, cayeron en un estado vegetativo del que no hay retorno. Por último, pero no menos importante, no comparten el mayor regalo que la no muerte otorga a las otras especies. Según mis fuentes, Baba Yaga logró su objetivo original de darles a sus hijos una segunda oportunidad en la vida. Una vez que el núcleo de sangre de un no muerto se vuelve completamente rojo, se convierten en híbridos como Nalrond. Pueden cambiar de su forma de no muerto a la de un ser vivo con un cuerpo normal y un núcleo de color rojo intenso a voluntad. Además de eso, al sacrificar todo el maná y la fuerza vital que un no muerto acumula para alcanzar un núcleo rojo sangre completo, pueden regresar completamente vivos y comenzar desde cero. Si se despiertan, pueden avanzar hacia arriba. Al núcleo violeta nuevamente. Los liches nunca pueden hacer eso. Una vez que han tomado el camino, no tienen vuelta atrás, dijo Kaya. Eso suena como una tontería. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Scarlet preguntó con una burla. Lo sé porque lo vi con mis propios ojos. Cuando viajaba por Mogar en busca de los secretos de Lichor, conocí una criatura capaz de convertirse en un ser vivo. Lo más intrigante de despertados como él, es que mientras Jack mantienen su núcleo sanguíneo, una vez que asumen su forma viva, la acumulación no tiene ningún efecto. Su núcleo humano permaneció de color rojo intenso y no pudo mejorar. Dijo Kaya. Todos quedaron estupefactos ante esas palabras. Incluso Scarlet, que había matado princesas y rescatado monstruos secuestrados más de una vez, los encontraba difíciles de creer. Sin embargo, Kaya no tenía sentido del humor ni motivos para mentir, por lo que las tomaron al pie de la letra. Durante la pausa del almuerzo, para la cual Falwell había preparado un pequeño buffet, Lich la llevó a ella y a Kaya a un lado para compartir con ellos la pieza que faltaba de los eventos en colga lejos de los oídos de Scorpícore. Esa gata demasiado grande no dudó en revelar mis secretos en el momento que lo consideró conveniente. Claro, gracias a eso Falwell me acogió, pero todavía me molesta pensó Lich. Necesitaba compartir el contenido de su conversación con Mogar con Falwell porque ella era su principal enlace con el consejo y con Kaya porque había demostrado una vez más ser la mayor experta en muertos vivientes que Lich conocía. Capítulo 1325. Invocación real, parte 1 No puedo arriesgarme a que alguien en el consejo descubra la verdad sobre mí con una técnica de respiración o un hechizo y luego me chantajee o me use como rata de laboratorio. Solo Falwell puede ayudarme a prepararme en caso de que algo salga mal pensó Lich. En cuanto a Kaya, ella podría entender mi condición e incluso ayudarme a controlar la energía del caos. La hidra abrió mucho los ojos cuando Lich les contó los eventos que habían tenido lugar en mi escape mientras él estaba en colga y que su lado de abominación era en realidad su verdadero yo. Sin embargo, no dijo nada mientras reflexionaba sobre las implicaciones que la noticia podría tener. Oh, no. Kaya pareció genuinamente sorprendida durante casi un segundo. De todos modos, escuché que quizás te hayas comprado un gran cristal blanco. ¿Puedes darme un trozo del tamaño de una manzana? Haría una filacteria perfecta. Wigth era la única persona además de Solus y Protector que sabía que Lich era de la Tierra e incluso sobre su problema de reencarnación. No esperaba que ella se sorprendiera, pero tampoco su total falta de cuidado. Tengo uno, pero ya ha sido cortado. No puedo arriesgarme a comprometer su integridad hasta que termine con mis propios experimentos. Lich respondió. Es justo. Tendré que seguir buscando entonces. Si Kaya estaba decepcionada, no lo demostró. Según lo que nos enseñaste hoy, ¿no deberías obtener al menos un núcleo azul brillante antes de convertirte en un Lich? Lich no quería que Kaya se convirtiera en un no muerto. Ya podía sentirla alejándose. En realidad, debería hacerlo. No tienes idea de lo emocionado que estoy ante la idea de pasar semanas simplemente respirando y haciendo ejercicio. Kaya suspiró. A tus hijos seguramente les vendría bien su madre por un tiempo. Además, podrías ayudarme a aceptar mi condición. Incluso podríamos estudiar la magia del caos juntos. Lich dijo. ¿Recibiste demasiados golpes en la cabeza en colga o qué? Sus ojos rojos se iluminaron cuando las sombras que componían su rostro volvieron a sus viejos rasgos esponjosos por una fracción de segundo. No hay nada que aceptar. Eres un ser hermoso tal como es y no deberías avergonzarte de ello, al igual que yo y Minika. En cuanto a la magia del caos, ¿te molestaste siquiera en escucharme? No tiene contrapartida. Es peligroso y destrozará tu cuerpo al menor error. El aprendizaje y los errores van de la mano, pero con el caos, el primero será el último. ¿Qué tiene de diferente Lichor? Lid respondió. Lichor, lo haces una vez y listo, mientras que corres el riesgo de morir cada vez que investigas un hechizo del caos. ¿Estamos claros? Dijo Calla. Cristal. Lid le dio unas palmaditas en la cabeza, contenta de ver recuperar una parte de su yo cariñoso. Estoy de acuerdo con Calla. No hay nada que aceptar y debes mantenerte alejado de la magia del caos. Muchos lo han intentado e incluso aquellos que tuvieron éxito murieron en el momento en que se les acabó la suerte. Dijo Falwell. ¿Significado? Lid preguntó. Al consejo no le importa cómo viniste a la vida o por qué posees una fuerza vital específica a menos que la hayas obtenido a través de magia prohibida, que no es tu caso. Aceptamos todo tipo de híbridos y no muertos de todas las razas, incluso aquellas que ahora están caídos. Entonces, ¿por qué nadrón de su gente tienen que esconderse? Lid dijo. Por lo que saben, no por lo que son. El conocimiento de las flanjas es precioso. Si fuera un híbrido despertado, a nadie le importaría ni siquiera su maestría en la luz y podría elegir si unirse al consejo humano o al de la bestia. Respondió Falwell. Por último, pero no menos importante, la magia del caos es demasiado peligrosa. Sólo las abominaciones no son destruidas ante la más mínima fluctuación de sus hechizos. Por eso dije que practicarla requiere demasiada suerte. Mientras tanto, Nika se familiarizó con los demás y no que actuó como su compañero. Al ser una bestia mágica, tenía muchos amigos en el bosque que rodeaba la Academia Wittegrifon. ¿Cómo se siente ser un vampiro? Cuilla hizo todo lo posible por actuar con naturalidad. Supongo que es como ser humano. Duermo, como, me siento solo y despreciado. La principal diferencia es que necesito un baño solo para limpiarme. Dijo Nika con una sonrisa, acabando con la conversación. Lo había dicho para subrayar que no eran tan diferentes, pero los demás solo podían pensar en lo que ella necesitaba eliminar. Nika sostener la sangre de Lid como si fuera un tesoro tampoco ayudó. Eres muy linda, ¿sabes? ¿Tienes novia? Le dijo Nika a Nalrón, probando las líneas que había leído tantas veces en sus libros y esperando que también funcionaran en la vida real. Gracias. Quiero decir, sí, tengo más de uno. Soy un cabrón de dos tiempos. Dijo mientras movía detrás de Tista y Frilla. Rezar había malinterpretado su torpeza social como un intento de coquetear con él que quería cortar de raíz. Entonces será mejor que te mantengas alejado de mi hermana, asqueroso. Solo tiene cinco años. No gruñó, parándose protectoramente entre ellos a pesar de que era el más débil de los tres. La edad no importa para los vampiros. Nika apreció su esfuerzo, pero no sus métodos, haciéndola sentir como una niña entre adultos. Nací siendo adulto y mi mente se desarrolló rápidamente para adaptarse a mi cuerpo. N-O-5-5-5 y 5-1-N. Sería creíble si no pasaras la mayor parte de tu vida en una cueva sin nadie con quien hablar excepto yo. Nog resopló. Necesitas salir más. No es mi culpa si vivimos en medio de la nada y no puedo salir hasta el atardecer. Nika no podía mencionar sus salidas nocturnas con Solus porque eran raras y porque revelarían su naturaleza de torre. No te preocupes. Ahora que tenemos una puerta huarpe en el granero, puedes pasar del grifo blanco a lutía en un abrir y cerrar de ojos. Dijo Solus, empatizando con el vampiro. Al igual que Nika, vivía prisionera en una jaula dorada. Mientras Tista o un miembro de la familia de Litt esté contigo, nadie te molestará en todo el condado de Lustría. Es una gran noticia. Finalmente podemos reunirnos más a menudo. Nika, Tista y Solus comenzaron a planificar su nueva vida con una puerta y pronto las hermanas hermas se unieron a ellos. Su relación con Litt les ayudó a considerar a los no muertos como personas en lugar de simplemente monstruos sedientos de sangre y ver a Tista confiar en Nika hasta el punto de prometerle presentarle al vampiro a su familia selló el trato. Debes agradecerle a Girney por eso. Litt señaló al grupo de mujeres. Fue muy amable de su parte al proporcionarnos una puerta warp. ¿Amable? Prefiero describirla como cuidadosa. Falwell le mostró a Litt un trozo de papel que decía presente, seguido rápidamente por Calla. ¿Tú también tienes uno? ¿Cuándo y cómo los conseguiste? Litt preguntó. Lo encontré hace unos días, clavado en un árbol frente a mi casa, justo fuera del alcance de mis arreglos. Dijo Falwell. Alguien lo dejó debajo de la puerta de Scarlet hace más de una semana, pero hace menos de dos años. Dijo Calla, haciendo que los demás suspiraran profundamente.